El próximo auto está en Lumar Automotores, 0 kilómetros de todas las marcas, financiación Usados seleccionados, gestoría del automotor, atención personalizada Visitanos en nuestro nuevo local de Rivadavia y Colón, Arroyo Seco, 3402 52 21 17, 3402 54 96 83 María Belén Lencioni, terapeuta holística, gemoterapia, reiki, péndulo egipcio, tamiana Realización de talleres con break, apuntes y certificados incluidos Además, en Dulce Oliva podrás encontrar todos los insumos necesarios para armonizar tu espacio y tu ser Encontranos en Facebook e Instagram como Dulce Oliva, tu complemento Turnos y consultas al 3402 15 505 907 María Belén Lencioni, terapeuta holística Si todavía no empezaste a comer sano, este es el momento Llegate a Dietética Vida Sana y vas a encontrar los productos más ricos, saludables y al mejor precio Cereales, semillas, especias, harinas, frutos secos, sin azúcar, sin tac, hierbas orgánicas y antiácidas Ensaladas listas, aptos veganos y vegetarianos, suplementos dietarios y mucho más Pasá por Dietética Vida Sana, San Martín 551, en pleno centro de la ciudad Vas a encontrar de todo para tu vida sana Ingeniero civil Horacio García Proyecto, ejecución y gestión de loteos Estudios de factibilidad de desarrollos Estudios hídricos Gestiones provinciales y municipales Proyectos y ejecución de obras Gestionamos los proyectos de desarrollos urbanos Desde el análisis de factibilidad Hasta la finalización de todas las obras Horacio García Amplia experiencia en obras de infraestructura urbana Colón 671, en Arroyo Seco Teléfono 03402-53-3096 HoracioGarcia, arroba gmail.com Ahora Matafuegos Bertani Tenemos todo lo que necesitas para viajar tranquilo Kits reglamentarios, botiquines, balizas, chalecos reflectivos Y para tu hogar, todo para el asador Parrilleros a gas y a carbón Hornos piseros y eléctricos Ollas y cacerolas de aluminio Línea reforzada Mecheros para discos de arado y planchetas También mecheros industriales Cuchillería artesanal Tablas con accesorios para regalo Visita Matafuegos Bertani Y sorprendete con muchas cosas más San Martín 1082, en Arroyo Seco Granja, roticería y pollería Dani y Mateo Independencia y Carlos Gardel Además sumamos servicio para cualquier evento Mejoramos cualquier presupuesto Granja, roticería y pollería Dani y Mateo Independencia y Carlos Gardel Contacto 336-427-6229 En Cotillón Gloria Encontrás todo para tu fiesta Repostería, descartables, personajes Gorros para graduados y eventos Cotillón para fiestas Banderines de tela Globos de números y letras Y fiesta coqueta Te personaliza el cumple con sus diseños originales Cotillón Gloria Llama al teléfono 0-3-4-0-2-155-20-06-77 O vení a Cardoso 277 Y llenate de alegría Crecemos juntos Británica Salud Regionaliza uno de los mejores servicios De cobertura médica de Rosario Calidez humana Excelencia médica Para más información Ingresa a británicasalud.com.ar Británica Salud Crecemos juntos Baterías FAM Baterías para motos Cuatriciclos Autos Camionetas Camiones Lanchas Motos acuáticas Baterías para alarmas domiciliarias Y más También para paneles solares de ciclo profundo Baterías 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 FAM Además Una alta gama de cargadores de baterías Bujías Cables de bujías Lámparas Escobillas Y complementos Vení Diagnostica tu batería sin costo Conocé un lugar distinto de primer nivel en tu ciudad Baterías FAM El mejor servicio de la zona René Favaloro 946 Arroyo Seco Santa Fe Justo enfrente Del Club Rosario Central Electromax Insumos eléctricos Tecnología en aplicaciones LED Ventas de caño para instalación de equipos de aire acondicionado Lo nuevo en iluminación Variedad en ventiladores de techo Venta de generadores Electromax Asesoramiento técnico Roberto Leonetti René Favaloro 455 Arroyo Seco Consulta SAL 430-365-03402-154-154-154-49 Electromax Toda la tecnología en un solo lugar Hay un equipo que cuando más la necesitas Estés donde estés Vayas donde vayas Estás siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero sos vos Hacé como Manu Ginóbili Confía en el grupo asegurador la segunda Superintendencia de Seguros de la Nación Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0317 En Arroyo Seco Cristian Acosta Productor de Seguros Belgrano 752 Teléfono 03-402-155-42-586 Fin de espacio publicitario Radio Extremo 106.9 Radio Extremo 106.9 Transmitiendo desde Galería San Jorge San Martín 475 Local 22 Que bueno es poder escuchar la radio Que bueno es poder informarse bien Que lindo es escuchar buenas noticias Disfrutar buena música también En dos y pico 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 ¿Qué tal? Bienvenidos Buen lunes para todos Arrancamos nueva semana En dos y pico En este mes Aniversario para nosotros Porque estamos a punto de cumplir Seis años en el aire Con dos y pico Y aquí estamos Como cada mañana Para compartir juntos La información local Lo más importante Que ocurrió este fin de semana En la zona Hay mucha información Para compartir Así que los invitamos A que nos acompañen Hasta las 12 del mediodía Como siempre Van a poder contactarse Al 421-553 Y los mensajes Los recibimos En el 155-29-601 ¿Cómo le va? Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Aquí estamos Arrancando un lunes Después de un fin de semana Con mucha información Como siempre Vamos a hacer un resumen De lo que pasó Y por supuesto En vivo Y con todos nuestros compañeros Cubriendo lo que pasa En la ciudad Y también En la región Bueno Arrancamos Con los datos del tiempo Le contamos A nuestros oyentes Cómo está la ciudad En estos momentos Tenemos 20 grados Seis décimas de temperatura La humedad 87% Y la presión 1010.9 Nectopascales Para hoy Se anuncia Una máxima de 27 Atención Porque mañana Nos anuncia ya Inestabilidad En nuestra región Con una temperatura Que no va a variar demasiado Tendremos 17 de mínima Y 25 de máxima Y para el día miércoles Nublado 23 Y 31 Respectivamente Así que No baja demasiado La temperatura Mañana solamente Puede caer alguna gotita Aquí en nuestra zona Mi respeto Y cariño A todas las mujeres De Arroyo Seco De la zona Por el día internacional De la mujer Las bendigo La paz del rey El pastor Javier Ya les manda un mensaje Muy temprano Así que Bueno Cumpliendo Con todas las mujeres En su día Que fue ayer El día internacional De la mujer Y recién Remitimos en vivo Desde la parroquia Hubo una misa Para docentes De las escuelas Religiosas Que tiene la ciudad Y también participó La comunidad educativa De la gente Digamos Cercana A la iglesia ¿No? Así que Después vamos a compartir El audio De la homilía Que fue muy cortita Del padre Pedro Que se refirió puntualmente A este día Y a las mujeres Así que Lo vamos a compartir En un ratito Muy bien Y hoy arrancamos también Con información Desde bomberos voluntarios Porque han tenido salida En hace cuánto Una hora aproximadamente En la localidad de Figuera Allí estuvimos también Un principio de incendio Era la llamada En una casa De Barrio Palermo Calle 21 de Agosto A la altura del 500 Bueno, cuando llegábamos Nos encontrábamos Con una embarcación Que estaba Totalmente Prendida a fuego Las razones se desconocen Lo cierto es que Nos contaban desde allí Que dos personas Habían pasado casualmente Por delante de esta vivienda Y se encuentran Con que estaba Ya prendida a fuego Lo que hacen es No dudar Ingresan directamente Sacan la embarcación Hacia la calle Para que obviamente No tome la vivienda El fuego no tome la vivienda Y así salvan Digamos la situación De alguna manera Se convoca a bomberos Que se encarga Por supuesto Después del trabajo restante Y no pasó a mayores No había nadie en la casa El dueño de la embarcación Hasta donde sea Había llegado Hoy temprano De pescar Y dejó Bueno La lancha Como lo hace siempre Claro, solamente Era un problema técnico En el motor Generó eso Sí, o quizás Algo que quedó Encendido Prendido adentro La verdad que Bueno, no se sabe Lo cierto es que Este hombre no estaba En el momento Del inicio del siniestro Y gracias a gente Que pasaba por el lugar Afortunadamente Esto no Derivó en mayores consecuencias Es un barrio Con muchas viviendas ¿No? Y la verdad que Si alguien no pasaba Esa hora Podría haber sido Mucho peor Bomberos que llegó Rápidamente al lugar Como suele hacerlo Y se encargó De lo que es La extinción del fuego El enfriamiento Y luego Bueno, obviamente Se retiraron Pero mucho trabajo Han tenido También bomberos Este fin de semana El fin de semana El sábado Por la noche En calle Moreno Al 300 También un principio De incendio Un inconveniente Ahí con una garrafa Con el gas envasado También Muy rápido Bomberos Salió en simultáneo Hacia Figuera Por un escape Más rapidez Así que No pasó a mayores Y El viernes por la tarde En un camino Que conduce A Mirador del Río Se prendió fuego Un vehículo importado ¿No? Propiedad de Lucas Zanqueta Que es el titular De Dixie Estuvimos allí En la cobertura En vivo De lo que fue Digamos Este siniestro Por lo que pudimos Escuchar Mientras Lucas Le contaba A los bomberos La chata venía fallando Una chata Porsche Importada Color negra Él iba rumbo A su casa De Playa Manza Del fin de semana Y Bueno El vehículo fallaba Él intentó Bueno Seguir igual Para llegar Hasta su vivienda En la zona ribereña Y Cuando siente Un olor medio raro Para Por lo que me cuenta Después Porque hablamos Con Lucas En el bar Bueno Todo el problema Eléctrico Se generó En el tablero En el interior Del vehículo Y después derivó Bueno En lo que ya ustedes Vieron en pantalla En las imágenes Por supuesto Que Más allá de la rapidez De los bomberos Que llegaron Al lugar Tengan en cuenta Que el auto Estaba en el medio Del campo Cuando comenzó Con la falla Y empezó A prenderse fuego No hubo nada Para hacer Solamente llegaron Para terminar Repagar Lo que era Ya lo poco que quedaba Del auto Y enfriar ¿No? El vehículo Y toda la calzada Así que La calzada Que es de tierra Pero igual Había pasto Y hicieron un enfriamiento Así que bueno Mucho trabajo Para los bomberos Este fin de semana Bien También tuvimos Una gran convocatoria En la localidad De Pavón Así se llevó a cabo El evento En el marco De los 134 años De la localidad Bueno Nos contaban Que unas 10.000 personas Han sido Los espectadores De esta gran cantidad De artistas Que han pasado Por el escenario Un evento Que si bien No era gratis Cobraban una entrada Era un precio Módico Dentro de todo A esta época ¿No? Mucha cantidad De gente Con reposeras Heladeritas Mate por medio Bueno Han compartido La verdad Que una noche Espectacular Porque de hecho El clima Acompañó Todo el fin de semana Así que Fue un gran evento Felicitamos desde aquí A Pepe López El presidente comunal A la gente de cultura Y a todos Los que han colaborado Para que realmente Sea un éxito Otro festival Más en la región Que es convocante Y que la gente Disfruta Al aire libre Con puesta en escena Con sonido Y con todo lo que Tiene que ver Con brindarse A la comunidad Para ofrecer Algo distinto Más aún Teniendo en cuenta Que la situación Económica De todos No es la mejor Entonces Por ahí Uno no tiene posibilidad De viajar O de llevar La familia A algún otro lado Entonces bueno Estas son las lindas Oportunidades Que nos dan por allí Las comunas Y municipios Bueno Y también estuvimos El sábado En la escuela técnica La verdad que pasamos De casualidad Estaba todo cerrado Pero había mucho movimiento Muchos vehículos afuera Bueno Dando una vuelta Por la escuela Vimos movimiento En el techo Y bueno Gentilmente Tanto el director Como los cooperadores Nos abrieron La puerta Para poder Subir a la terraza Donde estaban colocando Siete equipos De frío calor 9000 Figorías Calorías En una inversión De más de un millón De pesos Y digo Para destacar El trabajo De los cooperadores De la escuela técnica Qué importante Que son los cooperadores En todas las escuelas públicas En este caso Director Cooperadores Haciendo un trabajo Que es muy costoso El de mano de obra ¿No? Instalar los equipos Para que Todas las aulas De la escuela Técnica 450 Ejército Argentino Cuenten con Bueno Este nuevo Tienen un servicio Sino que Comodidad Para los chicos Tanto en invierno Como en verano Así que Ellos nos decían Que van a invertir Con todo esto Más de un millón De pesos Y bueno También agradecían Y creo que corresponde Destacarlo El fondo De financiamiento educativo Que llegó Durante este periodo Y también el FAE Así que Para las escuelas Para todas las escuelas Incluso para la gestión privada Ha sido importante Que se cumple En tiempo y forma Con los recursos Que llegan Y que tienen que ser Destinados para las escuelas ¿No? Que nunca se había hecho Y bueno Todas las escuelas De la ciudad Han recibido Y han podido avanzar Con Con lo que es Obras Mejoras Y eso creo que es Un poco el objetivo De este fondo De financiamiento Y por supuesto Del FAE Que es mucho más antiguo Y también Lo que dejó Este fin de semana Fue varios hechos De accidentes ¿No? Arrancando por lo menos Desde el día viernes Hemos tenido Un accidente En el camino Que hubo Un arroyo seco Con General Lagos Un accidente Bastante particular Un choque Entre un automóvil Importado Y un camión tanque Lo que relataba El conductor Que pudo hablar Con pico Es que este hombre Era de Rosario Le destruyó Completamente La trompa Sobre todo A este automóvil Y lo que decía También era Que el camión No estaba en el lugar Porque aparentemente No sabemos Si se dio la fuga O no se dio cuenta Del impacto Cosa que dudo Esto último Porque la verdad Por cómo quedó Creo que cualquiera Escucharía Una situación De este tipo Si aparte Si ustedes ven Bueno El que nos sigue A través de las redes Puede ver La imagen Del impacto En el frente Del coche Marca Audi Una camioneta Marca Audi Importante Es muy difícil No haya sentido algo Creo que además Se tiene que haber movido El tanque Como mínimo Si ven la trompa De este vehículo Bueno Se van a dar cuenta De Bueno Además quedó Parte del paragolpe En el El capó Del auto Así que es muy difícil Que no No haya sentido Ni siquiera Un pequeño Empujón Claro Si tal cual Además es una zona Donde el camión No puede levantar Mucha velocidad No es que Puede pasar desapercibido Semejante impacto Atrás del camión Tanque Que por lo que nos dicen Venía de Worms De la empresa que está En el camino A Lombú Y es real Muchos camiones Pasan O vienen por tierra O vienen hasta Por ruta Y ingresan En el camino De tierra Que une nuestra ciudad Con General Lagos Para retomar Digamos El camino Que separa Nuestra ciudad Con General Lagos Hasta la altura Del camino Del camino De camino a Lombú Y ahí doblan Así que uno De muchos movimientos Un poco Para no pasar Por el casco urbano Entiendo que Van acortando Un poco La distancia Así que bueno Fue el primer impacto Después hubo Después hubo otro choque En San Martín Ni General López Un impacto Un impacto Con un herido Que fue derivado Del hospital Con un golpe Importante Una chata Con una moto Que fue Digamos Bastante Shokeante Porque veíamos así Como trabajaba La emergencia Con el conductor De la moto Desparramado En el piso Sin poder reaccionar Así que Lo subieron En la camilla Y a partir de ahí Bueno Fue derivado Del hospital Y después tuvimos Otro accidente Si tuvimos Otro accidente más Con la cobertura De Juan Pablo Las Torta En la esquina De Humberto Primo Y Begrano Una esquina Donde ya tenemos Varios accidentes Registrados En este caso Hubo un automóvil Particular Y otro automóvil Pero que estaba Como servicio De remis El remisero Fue la persona Que resultó Con algunas lesiones Y traumatismos Fue asistido Por emergencias Amas Y un impacto Por lo que vemos En el coche De remis Bastante importante Lo cierto es que El auto queda Mirando hacia autopista Entendemos que hace Un giro Allí en la esquina Y termina Mirando hacia el lado Autopista O sea En el sentido contrario A la mano De la calle Si esta es una esquina Peligrosa Pero No sé si hay No hay una esquina Peligrosa Son todas peligrosas En la ciudad Así que Como para tener en cuenta El caos Que tenemos En el tránsito Un problema De arrastre Que tiene la ciudad Y cada esquina No deja de ser Complicada Esta Terrible Porque hay un problema Por lo menos Ahí Por lo que tengo entendido Y por experiencia propia El que viene Por Humberto Primo Tiene la mano Y uno que viene Por Belgrano Piensa que No le da paso El que viene Por Humberto Primo Es como que Piensa que tiene prioridad Y ahí Se genera la confusión ¿No? De lo que Bueno Obviamente Ya hemos asistido A muchos accidentes En esta esquina Y por suerte En este caso Sin consecuencias mayores Sí Un impacto muy fuerte Y otra vez Involucrados El remisero No digo que en este caso Haya tenido que ver La culpa del remisero Pero sí Me recuerda Lo que pasó Hace pocas semanas atrás En la esquina De Galvez Y calle Polito Yurigoy Donde también hubo Un fuerte choque Entre un vehículo particular Y un remis Que terminó arriba De la vereda Impactando casi Contra una columna Bueno En este caso También lamentablemente Un remisero Fue partícipe De un accidente Y hablando De hechos Tristes Que hemos tenido En estas últimas horas No dejar de mencionar Ayer lo que sucedió En General Lagos Con un hombre Que se movilizaba En bicicleta Y que lamentablemente Murió después De un accidente Por lo que pudimos Leer en las redes sociales De una persona De Villa Constitución Una mujer Contaba que Ellos iban consentidos Hacia Rosario El tránsito Estaba muy cargado En la ruta Porque había Otro accidente En autopista Es lo que Esta mujer cuenta Entonces bueno En ese momento La ruta Estaba con Tránsito muy fluido Lo que ven Es que Aparentemente Alguien choca A esta persona Esta persona Cae al piso Y digamos De alguna manera Resulta Arrollado Por los vehículos Nadie paraba Ella lo que relata Es que venía Con su familia Les costó mucho Dar la vuelta Como para ver Que le había pasado A esta persona Ellos se comunican Con el 911 Y dan aviso Acerca de este Accidente Un hombre De 40 años Muy conocido De General Lagos Que tristemente Pereció En este hecho Del día de ayer Ruta 21 Y Lisandro De la Torre Donde además Hay que decir Que hay zona De semáforos Y además También lo mencionábamos El otro día Está muy pronunciado Ahí El tema De La ruta En cuanto A los camiones Que paran Lo que ha hecho Es hacer una especie De pozo de cada lado Digamos Donde el vehículo Va medio desestabilizado A la hora de transitar Por esa zona Pese al que el pavimento Es relativamente nuevo Bueno Está Con una loma Bastante Pronunciada Y ahí también Es un poco peligroso Así que La recomendación Simplemente es A tratar de circular Con el mayor cuidado Posible Y también tuvimos Otros accidentes Ayer Bueno Decíamos Lo del vuelco Un camión En la autopista A la altura de Figuera El kilómetro 260 Aproximadamente Un camión Que despista Cruza Lo que es El cantero central Y termina Dentro de Una alcantarilla Y después tuvimos Otro Con pocos minutos De diferencia Con un poco También de suerte Para la gente Que se vio involucrada Porque fue un choque En cadena Por lo que nos cuentan Venían mirando Qué es lo que estaba pasando Con este camión O cómo había quedado Y esta distracción Hizo que Choquen Uno detrás De otro No pasó Mayores Fue solamente Daño material El que se Produjo En este Hecho De accidente Pero También Esto lo decimos Siempre Cuando vemos Otro accidente O un accidente O cuando vemos Algo que llama La situación La atención En la ruta O en la autopista Mayormente Sucede esto Digamos Que muchos conductores Tratan de ver Como cualquiera No les llama la atención Pero no frenen Circulen a una velocidad Permitida Y normal Para que no pasen Estas cosas Es la especulación Que se hace Sobre lo sucedido Bueno Antes de San Telmo Bueno Un saludo a Estela Nos dice Hola Pico Pasan como locos En el camino Hay mucha tierra No se ve nada Tendría Worms Que mandaron un camión A regar El camino Ese choque Podría haber sido peor Nos habla del choque Que hubo En el camino Que une General Lagos Con nuestra ciudad Y bueno A lo mejor puede ser Una alternativa De regar La municipalidad Tendría a lo mejor Que regar Un poco Si hay que Tanto movimiento En esa arteria Y en ese camino De tierra A lo mejor O Worms Puede pagarle algún privado O la municipalidad Es una alternativa Cumplimos con San Telmo Local 3 Galería San Jorge Como siempre El mejor desayuno Puede venir a merendar Si no vino Nunca tiene que Venir Seguramente Después Nos va a agradecer Y no se va a arrepentir San Telmo El primer café del día El aperitivo de la tarde Con tus amigos Con el copetín De cada día San Telmo Un lugar para ocasiones especiales San Telmo Bien nuestro Galería San Jorge Lo Salmo Palería San Jorge No se va a arrepentir No se va a dar Gracias. 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 Ás case. La mamá. De Jorge que nos escucha. Fanática de la radio. Fanática de su hijo por supuesto. Así que Enlida. Le mandamos un saludo. Que la pasen muy bien. Y que mande torte algún día. Algo para comer. ¿O no? Claro. Algo dulce. Enlida. Monte las pilas. Nada es gratis en la vida. Así que bueno. Gracias por escuchar siempre. Radio Extremo. Bueno. Tenemos una invitación. En este caso de la iglesia Cielos Abiertos. Hay una campaña evangelística que inicia el próximo 11 de marzo. Evangelistas Carlos Ibarra y Claudio Báez en el Anfiteatro La Posta de Arroyo Seco. Organiza Cielos Abiertos, pastores Ángel y Graciela Benítez. En caso de mal tiempo se realizará en nuestro templo Cielos Abiertos, Irigoyen 366 de Arroyo Seco. Entrada libre y gratuita. Arroyo Seco, este es tu tiempo de salvación. Bien. Bueno, tenemos un audio, lo escuchamos. A ver, dale. Se lo puedo poner bien fuerte. Maira, ¿cómo andas? ¿Te voy por allá? ¿Se extraña Arroyo? ¿Cómo se extraña? Bueno, nos está mirando, está desde Italia, Guillermo Salas, que siempre nos ve a través de las redes sociales. Y además también nos compartía algunas fotos del lugar donde está y un video. Gracias, Guille. Te mandamos un abrazo fuerte. Y bueno, te agradecemos también que nos elijas como para estar informado, no estar tan lejos de alguna manera, no sentirte tan lejos de lo que pasa en Arroyo Seco. Así que bueno, siempre nos mirá, ¿eh? Los estoy mirando, saludos a la distancia. Que era, que era. Espectacular. No vuelve más, ¿eh? No, aparte unas imágenes nos mandó hermosas. Bueno, les quiero contar que Arroyo tiene una opción impresionante para hacer un recorrido distinto. Con el tren llega a Retiro y ahí lo espera un coche de la agencia para hacer un recorrido por los lugares más importantes, más, digamos, visitados y lugares históricos que tiene la capital de la Argentina. Así que, conéctese, llame a la URI, vaya a la agencia que está en Belgrano 734 y aproveche para ir a la capital federal. Yo sé lo que les digo. Ayer veníamos hablando con chicos de fútbol de extremo de hacer un recorrido en tren hasta Buenos Aires. Entonces, una linda opción que les da a la URI. Ojalá en algún momento pueda parar acá el tren. Anoche veníamos de Villa y estaba parado en Empalme el tren. ¿No? Estaba lindo porque llamaba la atención. Uno nunca lo había parado el tren. Y estaba en la estación de Empalme cuando agarraba Ruta 21 y venía para el lado del pagón. Veía que estaba, bueno, el tren y los vagones seguramente descargando porque ya venía de Buenos Aires dejando gente en la parada de Empalme. Y acá ojalá se pueda dar esto de tener una parada. No hace falta, digamos, tener ahí una oficina porque hoy todo online. Se compra online y se buscaba también una posibilidad alternativa. Es decir, que el tren pare cuando haya pasajeros. O sea, está bueno eso, ¿no? Porque no tendría que parar siempre. Si hay uno o más pasajeros, obviamente tendría que parar aquí en la ciudad. Era una alternativa. La última vez que hablamos con la gente de trenes nos decía que estaba evaluando. Ahora con todo el cambio en autoridades se hace más complicado. Pero por supuesto que hay otros problemas más importantes para resolver. Pero ojalá que tengamos esa posibilidad en un futuro no muy lejano. Y además, Lauri se prepara para Semana Santa. Salida 8 de abril, 3 noches, Mar del Plata, media pensión. Desayuno Buffet, 6.990 pesos por pasajero. Y Termas de Río Hondo, Semana Santa 2020, Hotel Internacional, 3 estrellas superior. Salida 8 de abril, pensión completa, 3 noches, a tan solo 7.590 pesos. El mejor destino turístico para que su viaje sea inolvidable y único. Todo lo que uno busca para sus vacaciones lo encuentra en Transporte Turístico Lauri y Capicúa. Lauri y Capicúa. Mail marcoslauri.hotmail.com Belgrano 734 Arroyo Seco. Teléfonos 429-499-013-402-1550-1804. Lauri, Transporte Turístico y Capicúa. Mientras aguardamos por Nicolás Travagna desde General Lagos y por Juan Pablo Broin desde Figuera, nosotros nos hacíamos eco la semana pasada de la situación que están padeciendo los empleados que tienen que ver con el cotolengo Norione. Nos enterábamos que habían, en el caso de General Lagos, recibido un comunicado firmado por el director de la institución, el padre Aníbal Quevedo, donde les anunciaba que le habían depositado a los empleados solamente el 50% de los salarios debido a que están mal económicamente. Eso es lo que nos explicaba el padre Aníbal. Bueno, finalmente, el día viernes, las horas de la tarde, han podido recibir los empleados del cotolengo, que son alrededor de 90, el 50% restante de los sueldos de febrero. Así que con esto se completa un poco, de alguna manera, la deuda que mantuvieron por algunos días. Es la buena noticia como para contarles. Lo que no sabemos todavía, porque después no pudimos volvernos a comunicar con el padre, aunque sí nos confirmaba que habían depositado la deuda restante los empleados, o lo ha deudado a los empleados, ¿de dónde han sacado la plata como para poder abonar los salarios? Porque hasta donde sabemos, la deuda era bastante importante. Estamos hablando de 5 meses de deuda en cuanto a prestaciones. Que tienen que ver con PAMI e incluir salud, que son las obras sociales por las cuales se atienden los residentes que están aquí en el cotolengo. Y lo que nos explicaba el padre Aníbal la semana pasada era que no había más plata. Entonces, bueno, no sabemos bien con qué fondos o con qué recursos han contado en estos últimos días como para pagar esos sueldos. Y cuál es la situación, digamos, en definitiva, que les toca afrontar a partir de ahora. Sí, además hay que tener en cuenta que si bien han cumplido con el salario, que está muy bien, corresponde, el tema de la deuda y el arrastre, el mal pago de PAMI hacia el cotolengo y otras entidades que se dedican, bueno, a darle una contención y, bueno, una estadía, digamos, a la gente discapacitada con algún problema, es todo el mantenimiento, ¿no? que obviamente requiere cualquier institución. Hablábamos de la pileta, hay un problema con la caldera, proveedores, sí, el tema de los sueldos no deja de ser una preocupación. Y más allá de que se cumplió y se pudo dar por terminado el pago desde el mes pasado para los empleados desde el mes de febrero, no deja de ser preocupante la situación y una deuda de 5 meses. Es una deuda millonaria porque hablamos de entre más de 15 millones de pesos, ¿no? Que se destinan al pago de salario, bueno, a los aportes previsionales y también al mantenimiento de lo que es un complejo tan grande como Don Orión en General Lagos, Rosario y otras localidades de la Argentina. Muy bien, así que esta semana nos tocará volver a intentar a ver si podemos comunicarnos con el padre para que nos cuente cómo van a seguir desde ahora en adelante y si también sucedió lo mismo en otras entidades también dependientes de Don Orión porque incluso sabemos que la medida de abonar solamente el 50% debido a los recursos con los que contaban era en todas las entidades dependientes de esta obra. Y también lo que nos decía el padre Aníbal era que en realidad todas las entidades que trabajan con personas con discapacidad se veían afectadas por lo mismo porque la Agencia Nacional de Discapacidad no transfería los fondos por los servicios que ellos están prestando. En el caso de General Lagos recordemos que hay 100 residentes en el Cotolengo, son muchísimos y además también como un poco lo decía Pico recién, no solamente hay gente que depende de forma permanente en cuanto a trabajadores me refiero del Cotolengo, sino que además necesitan sí o sí contratar otro tipo de servicios, ya sea en mantenimiento y algunas otras cuestiones vinculadas a la atención propiamente dicha de los residentes allí del Cotolengo o de Noriones. Nos vamos a General Lagos está Nicolás Travaina, buenos días. ¿Cómo están? Buen día, buen día, buen comienzo de semana, buen lunes para el equipo y por supuesto para todos y todas los oyentes de nuestra radio. Estamos aquí en General Lagos y a hablar de varias informaciones que vamos a ir repasando e informando a la redundancia en el transcurso de la mañana. primeramente, el caso que conmovió ayer a la vecina localidad en horas de la tarde casi adentrada en la noche se halló un hombre sin vida a la vera de la ruta 21. Esto fue prácticamente en el acceso muy cerquita a metros de la parada de colectivo que se encuentra el Lissandro de la Torre y ruta 21 para que la gente se ubique muy cerca de lo que es la Virgen de General Lagos en el principal ingreso. Allí un hombre que iba en bicicleta aparentemente y se hubo testigos fue embestido por un camión que tras el impacto se habría dado a la fuga. El hombre es obviamente mayor de edad, se ha dado la identidad o por lo menos eso nos han trasladado desde Tránsito y Convivencia Ciudadana quien estuvo trabajando en el lugar obviamente junto con el CIDES y las fuerzas de seguridad correspondientes. Hubo una merma en el tránsito en el transcurso de varias horas recién a las 22, 30 horas se volvió a liberar el tránsito normalmente. Lo llamativo es que primeramente se habló de un accidente y luego algunos testigos indicaron que un camión podría haberlo atropellado y se habría dado la fuga lo cual es realmente grave. Vamos a ver si en el transcurso de la mañana podemos hablar con Rolando Ábalos o alguno de los encargados de Tránsito y Convivencia Ciudadana teniendo en cuenta que en los ingresos hay cámaras de seguridad y más aún subrayando que todavía no estaba de entrada a la noche se podrían ver imaginamos, creemos con algún tipo de claridad lo que podría haber ocurrido sobre todo para identificar a aquel camionero si es que fue así que lo embistió, lo chocó y lo abandonó directamente allí a la vera de la ruta bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de recibir algunas imágenes realmente lamentables el hombre es conocido aquí en General Lagos por un apodo para ser más preciso le dicen el correntino era cuidador de caballos y bueno, lamentablemente tuvo este desenlace fatal reiteramos esto fue alrededor de las 19 horas casi en la esquina de Lisandro de la Torre Ruta 21 ingreso principal a General Lagos por la ruta provincial a pocos metros de la Virgen el tránsito se liberó nuevamente 22, 30 horas bueno, fue sin dudas la información del día en la tarde de ayer casi en paralelo con un acto de inauguración un nuevo inauguración de un espacio público aquí en General Lagos que obviamente es otro tema y tiene que ver con la plazoleta de la equidad un espacio ubicado entre las calles Richie Eva Perón y Belgrano allí había un espacio público pequeño reducido que fue totalmente reformado y hoy luce en una plazoleta la plazoleta de la equidad así ha sido llamada por bueno la estructura que tiene y la representación de igualdad en cuanto al hombre y la mujer justamente inaugurada causalmente ayer 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer con una charla de debate y algunas cuestiones que estuvieron muy interesantes aquí en la vecina localidad vamos a estar con esos temas y por supuesto otras cuestiones que surjan desde aquí de General Lagos en el transcurso de la mañana pero sin lugar a dudas que este óbito esta persona que fallaba fallecida casi en el ingreso es la noticia y sobre todo por la información que se baraja en donde un camionero aparentemente lo envició y se dio la fuga como decíamos anteriormente algo realmente grave bien bueno Nico volvemos cuando quieras en un ratito en un ratito nos comunicamos hasta luego Nicolás Travaina desde General Lagos con esta información que hemos podido levantar ayer por la tarde bueno la pérdida el fallecimiento de una persona conocida joven de esa localidad un poco también hablando de lo que genera Ruta 21 es un tramo a la altura de General Lagos intransitable bueno el jueves anunciaba Esteban Ferri junto a la arquitecta Vanessa Rira una inversión para todo este año de más de 110 millones de pesos que incluye el ensanchamiento y por supuesto mejorar la calzada en el tramo de General Lagos bien pensaba en cuanto a esta persona no fallecida allí en la intersección de la ruta utilizando la torre hay cámaras de seguridad comunales ojalá que algún registro pueda dar con quienes aparentemente han investido a este hombre lo han arrollado y lo han dejado tirado ahí abandonado así que bueno ojalá que se pueda dar con esa situación si es que fue así como relatan testigos para saber quién fue el responsable porque muchas veces sucede que por ahí ante algún accidente la persona se asusta y se retira rápidamente bueno también se entiende eso pero también hay que hacernos responsables en estos casos y más aún teniendo en cuenta que hablamos de la pérdida de una vida ¿no? así que ojalá que la investigación prospere y que puedan dar o esclarecer qué fue lo que le pasó a este hombre bueno ahora sí nos vamos a una nota que hacíamos el sábado por la tarde en la escuela técnica 450 ejército argentino donde sorprendimos al director del colegio y a los cooperadores trabajando toda la tarde en la terraza de este edificio escolar colocando siete equipos de aire bueno frío calor de nueve mil frigorías para que todas las aulas cuenten con bueno un equipo no solo para el verano lo que resta el verano sino también en el invierno una inversión que supera el millón de pesos y lo importante para destacar yo lo decía un poco en la transmisión y lo quiero remarcar no es que nos llamaron para ir viste que uno por lo general te llaman vengan de casualidad voy a un negocio a comprar algo y le pregunto por el marido y me dice la mujer no están en la escuela ¿cómo en la escuela? si están colocando los bailes así que me fui de Cayetano estaba todo cerrado no se podía entrar en la escuela pero había muchos autos afuera había cuatro o cinco autos afuera de la escuela un sábado tarde así que tuve que tocaba tim y no me nos había nadie golpeaba la puerta me recorrí todo el frente del edificio escolar sin suerte hasta que tomo por calle Gargan y cuando vengo caminando para ir a digamos a la parte de la cancha de fútbol escucho ahí ruidos se movían los árboles y bueno estaban ahí arriba del techo trabajando así que me pudieron abrir y bueno también pudimos ver cómo han cercado todo lo que es el predio de la cancha de fútbol que tiene la escuela otra inversión que hicieron los cooperadores y la importancia del trabajo a Don Oren ahí vemos gente grande jóvenes que internan la cooperadora que trabajan este trabajo es carísimo la mano de obra para la instalación de 7 aire acondicionados así que en este caso Roberto Leonetti y toda la gente de la cooperadora ha trabajado el sábado y tienen que seguir trabajando porque esto lo hacen en el horario donde no trabajan el sábado de la tarde se tomaron toda la tarde con el calor que hacía y bueno creo que en pocos días ya van a estar en marcha los equipos y bueno esta nueva inversión que hace la escuela con recursos propios pero también con aportes que hace el gobierno municipal a través del FAE y también del financiamiento educativo bueno trabajando un sábado pero bueno pensando en en esta inversión contanos un poco bueno esto arrancó una necesidad de los calores que hay ahora en los últimos meses del año y en el principio del año entonces empezamos a comprar los aires adquirir los aires por fondos del FAE por fondos del ministerio también el financiamiento exactamente y bueno y de a poquito fuimos a armarlo la instalación nueva hicimos una bajada nueva de trifásica para cargar la línea que estaba y bueno y ahora estamos montándolo calculo que un mes más máximo ya tenemos tendría que estar en funcionamiento bien una inversión de cuánto hablamos entre los equipos son siete equipos siete equipos de nueve mil frío calor más toda la instalación de tablero de entrada y bandeja de cable y cable y cableado yo calculo que pasa el millón de pesos seguro en todo esto pero bueno ahora estamos en la mano de obra nosotros también gente del taller también que trabajó acá los maestros de taller que instalaron toda la parte de cableado con el tema del tablero eléctrico nuevo bien son los equipos más modernos que gastan menos si en el sistema claro porque también hay que pensar en el consumo no ahora no solo en la inversión bien bien son había ya una sala con aire o son los siete nuevos lo único que estaba en funcionamiento había un aire chiquito en preceptoría y en secretaría en este sector ahora se agregó las siete aulas digamos de todo así que van a estar los chicos más y más cómodos y en invierno también por supuesto y en invierno también evitamos también el tema de las pantallas de gas por alguna pérdida por alguna pérdida y todo eso evitamos cualquier problema también y más con un tema de la seguridad bien bueno una inversión importante para arrancar el año me imagino que también hay otras obras pendientes proyectos ¿no? para el 2020 si en principio queremos terminar esto bien después bueno arrancaremos con otras necesidades en la escuela siempre hay algo para hacer siempre se está ampliando así que esto es una constante de crecimiento seguro bueno vemos que tienen todo preparado como para ampliar en el futuro ¿no? si esta escuela se hizo así como para una buena base hacia arriba exactamente en un futuro sería ¿cómo está el tema de la cantidad de alumnos y eso? la matrícula se mantiene el primer año este año habrán más o menos 100 105 alumnos nuevos más repetidores tendremos 120 30 alumnos por primer año entre 25 y 30 alumnos 30 chicos así que estamos bien siempre nos mantenemos menos ahí estamos bien aparte chicos de toda la zona hay que tener en cuenta que la técnica de arroyo de espiguelo de bolester esa es la ventaja que tiene exactamente así que bueno los contenemos acá y bueno tenemos un kiosco que bueno por lo menos que se quedan a comer acá porque tienen doble turno claro esa es la ventaja que hacemos viajando para abaratar y para obtener seguridad se quieren ir a ir a ir a la escuela muchas gracias bueno gracias a ustedes bueno escuchamos al director de la escuela técnica 450 ejército argentino usted fue a esa escuela ¿cómo se llama el director? Gustavo Victorio acá está Gustavo Victorio ahí está Gustavo Victorio sí sí era docente era profesor ¿de qué? ¿de qué materia? no se acuerda no se acuerda de nada pero bueno yo de los profesores me acuerdo ¿usted se acuerda? y más o menos sí sí no vice era vice vice y estaba Juan Domingo Joaquín vice y Cardela mismísimo ¿eh? está vivo sí bueno veíamos ahí vemos en imagen el techo de esta escuela que es modelo en toda la región bueno tiene para edificar por supuesto planta alta que es un proyecto muy ambicioso que no es ahora a corto plazo pero claro tengan en cuenta que esta escuela técnica es la única en toda la zona después tenemos San Pablo en Villa pero digo hay muchos alumnos que vienen de de Figuera de General Lagos de Poloster así que destacamos el trabajo de los directivos y también de los cooperadores un ejemplo a seguir esto se repite en todas las escuelas pero creo que vale la pena remarcarlo porque es mucho sacrificio y creo que no hay otra forma de que avance en una escuela si no es con el trabajo de los cooperadores a minutos de las 10 de la mañana tenemos contacto con nuestro compañero Juan Pablo Broin que ya está desde Figuera ¿qué tal Juan? buenos días ¿qué tal? buen día Mayra Pico bueno para todos nuestros pacientes en esta mañana comenzando la nueva semana siguiendo con el hábito de las actividades escolares recién estuvimos en el jardín Pajaritos a volar que es el jardín comunal bueno hoy ha comenzado su ciclo lectivo también con un lindo emotivo y colorido acto recién ahí pudimos tomar algunas algunas imágenes pero también siguiendo con el ámbito escolar la buena noticia llegó el día el día viernes ¿no? cuando justamente el nivel inicial o la escuela primaria ¿no? el nivel inicial de la escuela primaria le notificaban le informaban que justamente educación habilitaba un nuevo una nueva salita un nuevo docente para la salita de cuatro años esta vez justamente para los chicos que habían quedado fuera del sorteo de diciembre pasado bueno la verdad que es una muy buena noticia incluso cuando solo la reprodujimos me gustó mucho a los padres obviamente porque bueno estábamos hablando de cerca de 30 chicos que habían quedado afuera vamos a ver si acá acá justo encontré a Miriam vamos a ver un segundito Miriam te molestamos un segundito estamos en vivo bueno nos enteramos de la linda noticia el día viernes al ministerio con un nuevo cargo para salita de cuatro años así buenos días a todos el día viernes al mediodía yo me encontré tanto de mis supervisores y bueno nos llaman desde la regional para avisar las nuevas creaciones de cargos también para otras escuelas y bueno para nuestra escuela se crea el cargo de nivel inicial para esta salita de cuatro años que el día 20 de diciembre en el sorteo estos chiquitos no accedieron a las vacantes ¿de cuántos chicos eran más que 20? estamos hablando que han participado del sorteo y quedaron afuera 26 26 y después muchos habían estado incluso en Arroyo en otros lugares que había lugares ¿cómo en ese caso los va a informar? esos chiquitos que habían quedado afuera por orden de supervisión podían ir a localidades vecinas claro ahora bueno dentro de algunas semanas porque ahora estamos en un proceso de organización de los dispacios vamos a llamar telefónicamente a cada una de las familias les vamos a comunicar ya la saben bueno esta novedad pero le vamos a ofrecer la vacante vamos a revisar el legajo que cada uno presentó y bueno y lo ideal es que cada chico vuelva a su localidad porque es un domicilio en su localidad ¿cómo van a hacer? ¿van a ambientar una nueva aula? nosotros antes de pedir el cargo junto con la supervisora de nivel inicial la supervisora de primaria e infraestructura ya habíamos estado mirando el edificio y qué espacios teníamos disponibles justo se da la desafectación de la casa del director del día 7 de febrero esta casa del director siempre fue pensada desde la comunidad educativa como un espacio pedagógico donde se instalaría biblioteca y laboratorio entonces este día sábado junto con los cooperadores el equipo directivo y docentes que vinieron a colaborar traspasamos biblioteca a la casa del director entonces ya ya aceptamos lo que era la biblioteca dentro de la escuela y vamos a hacer un corrimiento una de las aulas de primaria va a pasar a funcionar en biblioteca liberando este espacio para transformarse en la nueva sala de cuatro años ya tenemos un mobiliario como para empezar que no va a ser el mobiliario definitivo porque vamos a comprar el ministerio de educación me va a enviar el dinero para comprar todo el mobiliario nuevo para esa sala vamos a empezar con un mobiliario que tenemos acá en la escuela que eran pillas que había que remodelar que nos ocupamos durante todo este verano momentáneamente para dar para dar inicio no tengo fecha exacta de cuando va a ser pero bueno en el día de mañana desde las primeras horas nos van a estar visitando todo el equipo de supervisión nos va a visitar el supervisor de dibujo el profesor Fernando Ríos la supervisora de nivel inicial Marcela Ramírez y la supervisora de nivel primario Cecilia Macía ellos van a dar van a seguir dando las indicaciones y bueno van a volver a visitar las instalaciones van a ver cómo se realizaron los corrimientos todas estas decisiones fueron tomadas en forma conjunta con el equipo de supervisión bueno miren la verdad que muy contento una respuesta que incluso ustedes los directivos la cooperadora los padres bueno también la comuna hizo lo suyo y bueno finalmente el ministerio de educación hizo caso personal de ese pedido sí realmente nuestro agradecimiento va a la gestión de la señora supervisora porque es ella la que la que es decir por vía protocolar nosotros respondemos un sistema educativo y un protocolo que corresponde a realizar con la reglamentación que nos avala que acompaña a nuestro accionar y yo creo que también tenemos muy cerquita la independización así que bueno estamos trabajando se trabajó durante todo el verano ahora venimos a trabajar por cuestiones de pintura cuestiones administrativas mandados que hay que hacer en la localidad así que bueno estamos todos muy contentos yo ya le había dicho a los docentes en la plenaria del mes de febrero que bueno que va a ser un año de muchos movimientos donde vamos a tener que ir corriendo tenemos que tener paciencia ser tolerantes porque bueno uno arranca organizado y después bueno hay que cambiar todo pero bueno siempre en beneficio de los chicos acá lo que prima es el interés superior del niño y lo que nosotros queremos es que los niños estén dentro de la escuela muchas gracias gracias a ustedes al acompañamiento de ustedes y bueno yo creo que este año va a ser un año de hermosas novedades para la escuela y para la localidad que se merece lo mejor gracias nuevamente de nada bueno ahí están entonces las palabras de Miriam Amico que bueno insisto hoy justo está la escuela con el paro ¿no? del 8M el Día Internacional de las Mujeres pero fue esto Miriam también estaba trabajando aquí así que pudimos conseguir su palabra la buena noticia entonces como decía Miriam los chicos que el día 20 de diciembre habían quedado afuera del sorteo en la salita de 4 años bueno hoy entonces ya tienen un nuevo cargo Miriam explicaba cómo va a ser la cuestión de infraestructura los adaptaron entonces la biblioteca la pudieron sacar por el edificio donde estaba esta oficina del o la casa del director de quien antes utilizaba esa sala ese cuarto digamos de esa habitación y la biblioteca entonces se va trasladando para que se le dé lugar a la nueva salita de 4 que va a tener entonces aquí la escuela número 6.086 Brigadier Stanilao López bueno con buenas noticias arranco aquí del colegio Juan hablando del Día de la Mujer también ustedes han tenido allí en Figuera una convocatoria así es sí fue una linda jornada una feria obviamente con las mujeres como protagonistas principales de esa actividad porque se había convocado a artesanas microemprendedoras de las cuales justamente todas ellas pusieron sus trabajos después hubo diferentes artistas bueno en la mañana poder charlar con Clarisa o con Leo en su defecto como para poder conocer un poquito cómo fue el detalle sabemos que fue realmente una interesante y linda jornada de las cuales obviamente no solamente las mujeres que si vienen las protagonistas luego las familias los chicos las familias enteras se acercaron y disfrutaron de una linda una linda actividad con su reposera así que después si les parece podemos ampliar un poquito más la información cómo no Juan te esperamos bien hasta luego hasta luego Británica Salud te invita a sumarte a la campaña de donación de útiles escolares desde hoy lunes 9 de marzo hasta el lunes 6 de abril podés acercar útiles nuevos usados en buen estado a la sucursal de nuestra ciudad en San Martín 438 todo se donará a OPROME asociación civil sin fines de lucro fundada por el padre Tomás Santidrián dedicado al rescate de menores en riesgo físico social o moral así que ayudanos a ayudar juntos podemos juntos crecemos para más información ingresa a www.britanicasalud.com.ar Crecemos juntos Británica Salud regionaliza uno de los mejores servicios de cobertura médica de Rosario calidez humana excelencia médica para más información ingresa a británicasalud.com.ar Británica Salud Crecemos juntos bueno la misma posibilidad de colaborar la obra del padre de Tomás Santidrián es muy reconocida en toda la zona de muchos años así que desde hoy hasta el 6 de abril pueden estar donando en la sucursal de Británica aquí en nuestra ciudad San Martín 438 así que todo va a ser bueno en colaboración para la gente y los chicos que están pasando muy mal esta obra del padre Santidrián como les decía está dedicada a descartar menores en riesgo físico social no moral procedentes de familias con problemáticas y de extrema pobreza así que creo que si usted tiene la posibilidad de hacerlo no lo dude llegue aquí a Británica en pleno centro de la ciudad y no se va a arrepentir porque va a estar donando por supuesto si no son útiles nuevos pueden ser en buen estado es para que otros chicos que no tienen puedan tener la posibilidad de ir a la escuela con todas las exigencias que se tienen que no son muchas pero que son fundamentales bueno vamos a cumplir con Seco que es la gaseosa del verano este verano que se prolonga en todo el mes de marzo tiene que pedírsela a su comerciante amigo el de la esquina al kiosco de la esquina al almacenero de su barrio Seco es la gaseosa que ha revolucionado del mercado viajando hice de todo bailé ruso canté japonés hasta bichos comí todo muy exótico pero un día alguien me dijo ¿querés una Seco? es una gaseosa se llama Seco pero la probé y me encantó ahora no la cambio por nada en el mundo Seco la gaseosa que elegís cuando elegís sabor en Arroyo Seco pedí tu gaseosa Seco 341 65 89 370 antes de la pausa les recuerdo pinturería Mendoza Promo Imperdible si compras una lata de 20 litros de membrana líquida te regalan 4 te llevas 4 de regalo impresionante Libertad 218 además todos los días un 5% de descuento con ahora 12 y este año en poco tiempo hay novedades de esta pinturería que llegó a la ciudad para quedarse pausa vamos controlando vamos controlando los sentimientos aprendemos a jugar cuando siento tranquilidad no duro tanto no sufro de más cuando me canso y veo mal me duele más no haberte encontrado vamos controlando los sentimientos aprendemos a jugar me puedo programar sintonizando el dial lo estoy haciendo bien me siento funcionar me puedo programar sintonizando el dial lo estoy haciendo bien me siento funcionar puedo estar y no conectar puedo mirar y no registrar puedo dar sin esperar puedo bromear con la realidad vamos controlando los sentimientos aprendemos a jugar me puedo programar sintonizando el dial lo estoy haciendo bien me siento funcionar me puedo programar sintonizando el dial lo estoy haciendo bien me siento funcionar inicio de espacio publicitario en general lagos con tu TGI todos tenemos derechos por eso a partir de este año se emitirá de manera mensual y si estás al día vas a ser parte de un programa de beneficios pero además vas a poder consultar online el estado de tu cuenta como una de general lagos valores que unen franco espina eventos servicio de catering tenemos diferentes opciones para que puedas armar la fiesta que siempre soñaste a tu medida no dudes en consultar promociones en este 2020 además alquiler de vajillas mesas sillas y mantelería franco espina eventos con el aval de la experiencia y la trayectoria en el rubro contacto al 3402 55 1808 o en nuestra página de facebook franco espina eventos ya abrió sus puertas tienda de mascotas fam tienda de mascotas fam vení a conocer nuestros productos de primera calidad precios inigualables todas las marcas todo lo que necesitas para tu mascota en un solo lugar no te molestes en salir tienda de mascotas fam te lo lleva a tu casa sin cargo llámanos al teléfono te esperamos en René Favaloro 946 justo en frente del Club Rosario Central Pollería Santa Lucía especialidades en milanesas y preparados de pollo con más de 20 años en el mercado conoce toda nuestra línea de productos a través de nuestro facebook Pollería Santa Lucía o acercate a San Martín 889 Arroyo Seco ahora también opciones para vegetarianos Pollería Santa Lucía con la calidad de siempre Algo nuevo llegó a Arroyo Seco Valencia Automotores 0 kilómetros de todas las marcas usados seleccionados financiación propia hasta en 24 meses abierto de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 y de 17 a 20 horas sábados de 9.30 a 12.30 horas Valencia Automotores René Favaloro 820 bis contacto 0336 154 690 753 valengiaautomotores arroba gmail.com tu nueva manera de ver está en Rosario Visión Óptica anteojos recetados multifocales anteojos de sol antirreflejos atención por obras sociales no dudes en acercarte para realizar tu consulta en Mitre 263 Mitre 263 o a nuestro teléfono 03402 428 429 Rosario Visión Óptica tu nueva manera de ver nueva manera de ver Arroyo Seco Tienda de ropa y accesorios para mujeres que aman la moda Encontra tu Total Look Seguinos en Instagram Nanina Arroba Libertad 245 Arroyo Seco Nanina Arroba Libertad 245 Arroyo Seco Descubrí el nuevo Mondeo en Georgie Dos versiones Nafta con motor EcoBoost 2.0 de 240 CV e híbrido con motor eléctrico sincrónico Sistema de mantenimiento de carril Asistente de precolisión con detección de peatones 10 airbags Conectividad total Consultanos por WhatsApp 341-680-2020 Georgie Concesionario Ford en Rosario y San Nicolás con el respaldo del mejor servicio posventa del país Lumar Automotores No lo pienses más Tu próximo auto está en Lumar Automotores Cero kilómetros de todas las marcas Financiación Usados seleccionados Gestoría del automotor Atención personalizada Visitanos en nuestro nuevo local de Rivadavia y Colón Arroyo Seco 3402-521-17 3402-5496-83 Ahora Matafuegos Bertani Tenemos todo lo que necesitas para viajar tranquilo Kits reglamentarios Botiquines Balizas Chalecos reflectivos Y para tu hogar Y para tu hogar Todo para el asador Parrilleros a gas y a carbón Hornos piseros y eléctricos Ollas y cacerolas de aluminio Línea reforzada Mecheros para discos de arado Y planchetas También mecheros industriales Cuchillería artesanal Tablas con accesorios para regalo Visita Matafuegos Bertani Y sorprendete con muchas cosas más San Martín 1082 En Arroyo Seco María Belén Lencioni Terapeuta holística Gemoterapia Reiki Péndulo egipcio Tamiana Realización de talleres con break Apuntes y certificados incluidos Además En Dulce Oliva Podrás encontrar Todos los insumos necesarios Para armonizar tu espacio Y tu ser Encontranos en Facebook e Instagram Como Dulce Oliva Tu complemento Turnos y consultas Al 3402-15505-907 María Belén Lencioni Terapeuta holística Para volar No necesitas dos alas Necesitas dos ruedas CZ Motos Un espacio exclusivo para tu moto Repuestos Accesorios CZ Motos Calidad de marcas Asesoramiento integral CZ Motos Libertad 652 Arroyo Seco Baterías FAM Baterías FAM Baterías para motos Cuatriciclos Autos Camionetas Camiones Lanchas Motos acuáticas Baterías Baterías para alarmas domiciliarias El mejor servicio de la zona René Favaloro 946 Arroyo Seco Arroyo Seco Santa Fe Justo enfrente del Club Rosario Central Verdulería y frutería El cartu Nuevo dueño El mejor precio y la mejor calidad directo del mercado Venta por mayor y menor Tarjeta de débito Envíos a domicilio Verdulería y frutería El cartu Es las Malvinas 372 Arroyo Seco Teléfono 3402-5386-15 Fin de espacio publicitario El mejor precio y la mejor calidad directo del mercado Oh, baby, please don't go Oh, I read the letter you wrote for me That made me mad, mad, mad And I read the words that it told me It made me sad, sad, sad I still love you so I can't let you go I love you Oh, baby, I love you Oh, 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 oh Every breath I shake Oh, oh, oh Every move I make Oh, oh, oh Baby, please don't go Iniciamos otro bloque de este dos y pico, estamos en vivo como siempre en Radio Extremo, a través de nuestro Facebook, nuestra aplicación. Bueno, esperando también a Juan Pablo Las Tortas, que como cada lunes, miércoles y viernes tiene todo el deporte, tiene todo lo que pasó el fin de semana, que ha sido muchísimo. Hemos comenzado también con la cobertura de la liga. Estuvimos el viernes en la cancha Unión, triunfo y goleada del Panza ante el último campeón 4 a 1. Bueno, ayer viajamos a Villa, donde Atleti sorprendió. Le ganó al local 3 a 0 el equipo de Andrés Agosto. Y hoy, Roque Yasonia, el gato, debuta y visita en la estancia verde a Atlético en Palma. Así que también está Radio Extremo, estará allí con todo el equipo para lo que va a ser el debut del equipo de nuestra ciudad, el último que falta debutar en la liga, y es el equipo que dirige nuestro amigo Roque Yasonia. ¿Está Nicolás? No, todavía no. Bueno, estamos esperando el contacto con Nicolás Travaina, que está... Ah, con Broin. Ah, con Juan Pablo Broin, que está en Figuera, en esta cobertura regional que tenemos, con un corresponsal en Figuera, con otro en General Lagos. Y, bueno, haciendo un repaso de todo lo que pasó en este fin de semana, con la cobertura de Fútbol Extremo, de Radio Extremo, de, bueno, de todos los medios, que estamos con el trabajo de todo un gran equipo en la recorrida de todo lo que pasa en la zona. Un trabajo, como les decimos, de mucha gente, de muchos profesionales, de muchos colegas, que ponemos a disposición todo lo que tiene que ver con la información. Y agradecerle también a Daniel Dibecchio, Edgardo Ferreira, que están siempre colaborando también con el tema del automovilismo. Bueno, sabemos que hay muchos pilotos en la ciudad que nos representan y muy bien en cada categoría, así que es para nosotros importante poder estar en la difusión de cada acontecimiento deportivo que pasa aquí en esta ciudad y en la región. Hubo actividad en Marcos Juárez, bueno, muchos pilotos y muchas categorías que nos representan y muy bien. Bueno, además, hoy, recuerden, hoy no hay Fútbol Extremo, no está el programa porque tenemos el partido, pero de 6 y media, 7 y media está el arranque, con Edgardo Ferreira, el doctor Murina, bueno, también con Cristo Santoro, todo el equipo colaborando. Y pegado al arranque, vamos a transmitir Talleres y Atlético Empalme, el equipo de Arroca y Sonia que viaja a la Estancia Verde para debutar en el torneo. Bueno, pegadito al arranque, vamos a hacer la transmisión, 8 y media del partido, ayer pasábamos por Empalme y, claro, suspendieron lo que era el partido del domingo por la pileta. Hay mucha convocatoria cada fin de semana en Empalme y veíamos cuando pasábamos para Vista la cantidad de movimiento que tiene Atlético Empalme con la gran pileta que tienen, ¿no? Que es muy convocante en toda la zona. Por eso decidieron postergar esta fecha y debutar, porque también el equipo de Empalme va a debutar esta noche, 8 y media, y vamos a transmitir con Radio Extremo. Ayer estuvo el día, bueno, se celebró el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, y estuvo allí Florencia Alonso en la conducción. Bueno, vimos que tuvimos alguna cobertura, la actuación de muchas mujeres que representan a la ciudad, y un reconocimiento para Gloria Genay, también, a través del Consejo, que, bueno, ha decidido darle un reconocimiento en este día, más que nada para la plaza que lleva su nombre, que tiene que tener la cartelería en calle Lisandro de la Torre, en frente al geriátrico, ahí hay una plaza, un espacio verde que lleva el nombre de la ex concejal, periodista, historiadora que tuvo la ciudad, y, bueno, el bloque de Juntos del PJ, con Josefina Artuza como referente, decidió, bueno, aprovechar esta fecha, el 8 de marzo, para recordar a quien fue la primera concejal electa, que no llegó a, digamos, a presentar ningún proyecto porque falleció en febrero, y no pudo asumir, digamos, perdón, asumió, pero no pudo ejercer, no tuvo ninguna posibilidad de estar en el recinto, y, bueno, se la recuerda de la mejor manera por todo su trabajo cultural, su trabajo de historia, quien nos recuerda el umbral, el programa que hacía en Canal 2, donde repasaba parte de la historia, programas entrañables que hemos podido ver, que hemos podido compartir a través del canal local, con un repaso de lo que fue, bueno, la historia de Arroyo Seco. Mayra, vení que vamos a hablar del evento de ayer, ligado al Día de la Mujer, porque hubo algún tema ahí que llamó un poco la atención, el tema del español, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad que no tuve la posibilidad de ir al festival, o mejor dicho, al evento, porque, bueno, estuvimos también muy atareados ayer por la tarde, bueno, los chicos en la cancha, ya se nos complicaba un poco, la verdad, cuando quise ir ya había terminado, esa es la realidad, pero sí, esta mañana estuvimos publicando la información que nos envía la municipalidad, y sí, la verdad que, bueno, me llamaba la atención esto de los pañuelos verdes, ¿no? Donde marca, de alguna manera, una ideología, ¿no? Impuesta por la municipalidad, de alguna manera, ¿no? Que permite que por allí se pueda mostrar esto, digamos, a no confundir el Día de la Mujer con tomar, digamos, propia... Otra pelea. ...una ideología o mezclar ese tipo de cuestiones. La verdad que por ahí yo no estoy demasiado de acuerdo, no estoy de acuerdo en realidad con esta situación, me pareció un poquito chocante, no sé si todas las mujeres pensaban lo mismo. Claro, sí, porque hay mujeres que no están a favor del aborto, la legalización del aborto, y también son mujeres, también merecen el reconocimiento. Claro, cuando se mezcla esta situación, se pierde el objetivo central, que es tener que conocer y destacar a la mujer en su día. Después, hay otra lucha, otro debate, que a lo mejor el gobierno está más identificado, ¿no? Me imagino que con respecto de legalizar el aborto, que es una pelea que se ha dado, que no prosperó, pero que hay un avance del gobierno nacional, incluso el mismo presidente anunció que va a mandar al Congreso una ley para, bueno, que se vuelva a votar, con otra legislatura, porque han cambiado... Que se vuelva a tratar. Claro, que se vuelva a tratar, pero esa discusión va más allá, eso es como, bueno, digo, no importa si es de libre de boca, el tema es que se festeje el Día de la Mujer, piense como piense, y esté a favor del proyecto o no. Claro, porque si vamos al caso, me parece que mostrando una ideología, digamos, así, digamos, en un evento, me parece que no es para todas. Claro. No, me parece que ahí deja de ser para todas, pero bueno, eso es una cuestión de opinión personal, no quiero que nadie lo tome mal, simplemente me parece que es también algo que quizás hay muchas mujeres que lo vieron, y miran algunas imágenes posteadas y piensan lo mismo que uno. Nos vamos a Figuera, estás con Pablo Broin. Sí, me imaginé ya con la información policial, con actividades y varias durante el fin de semana, el comisario Clemente Pérez, bueno, para que nos pueda ampliar un poquito más de datos, por un lado, uno de estos accidentes que ha acontecido durante el fin de semana, con el deceso, ¿no?, de una persona, estamos hablando sobre la autopista, con un camión. ¿Qué tal, comisario? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, sí, más o menos la pregunta que usted me estaba haciendo, sí, un camión está que se desvisto. Bueno, aparentemente, de primer momento, lo que se decía que no hubo intervención del tercero, sino que hubo un problema, un desperfecto mecánico, y bueno, se despistó, y a raíz de eso la persona resultó lesionada, la trasladaron, digamos, hasta el hospital 50, y después falleció allá. O sea, no por los golpes, sino aparentemente era una persona cardíaca, y bueno, se descompensó a tal punto, seguramente por los nervios que se produjo el accidente, y por eso falleció. ¿De dónde era esta persona, persona joven, comisario, qué dato puede decirnos al respecto? Bueno, la persona era oriunda de Tucumán, una persona de 46 años, y bueno, a raíz de eso falleció. Voy a ampliar un poquito ahora, porque arrancamos con la primer parte, más o menos es así para que la gente que está escuchando entienda. Este vehículo venía circulando, están con dirección a la ciudad de Buenos Aires, fue en un momento determinado, prácticamente casi a la altura del parador, que ahí es el kilómetro 269. Sufre el despiste, como le decía, aparentemente sin intervención de otro vehículo involucrado. Bueno, acude el VIR 5, la ambulancia, personal policial de acá, de comando de revés de Guamiel, y bueno, también la ambulancia del hospital 50 de Tango de Arroyo Seco. Bueno, hasta ahí la persona estaba muy nerviosa, fue asistida, todo. Digamos que también lo que se notaba, ya que el hombre sí estaba más nervioso de lo normal, bueno, la llevaron y después, bueno, cuando nosotros volvimos a preguntar al estado de salud, porque estaba caminando la persona, nos llamó la atención eso y me dijeron que sí, que el deceso se produjo, supuestamente, por un problema nervioso. En el hospital 50, ¿no? En el hospital 50, directamente. Está, porque le vuelvo a repetir, no estaba de una forma lesionado como para correr el peligro de vida, ¿está? Bueno, entonces, a partir de ahí, nosotros lo que hicimos, bueno, hicimos la consulta con la fiscalía de homicidio culposo, de una serie media como son de rigor, que se dan todas las crisis en el lugar, está, así se dispuso, y, bueno, una vez que finalizó todo eso, bueno, se completó todo, digamos, el cronograma o el protocolo, digamos así, de ese accidente de tránsito. ¿No te cumplió en algún momento el tránsito en el lugar? ¿O puede ser que a raíz de eso pudo otro accidente, en cuanto a que por ahí para gente, como siempre pasa, ¿no? ¿Porque no alcanza a frenar, por tirar, en relación a este accidente? Sí, le cuento. Es así, la autopista solamente estuvo interrumpida del lado, porque se cruzó el carril, para que se entienda, de la mano a Rosario, pero la mitad del carril, o sea, se puso un poco más lento, digamos, en el tránsito. Y a raíz de eso, de personas que quieren observar, mirar qué es lo que pasó, pero sí hubo una especie como de choque en cadena, involucrado, tres vehículos, pero sin lesionar, o sea, se fueron solamente los daños producidos a los vehículos, que obviamente se hicieron también, digamos, ciertas medidas que se dejan constadas y todo lo demás, pero sin lesionar. Comisario, por otro lado, con un accidente que involucra la moto dentro ya del radio urbano. Sí, acá en la parte urbana, bueno, más o menos la incidencia fue así, y más o menos a las 4.30 de la mañana, nos avisan nuevamente que viene el comisario. Y esto pasó el día sábado, o sea, sería domingo a la madrugada prácticamente. Bueno, nos avisan de que supuestamente había una persona que estaba tirada, que estaba golpeada por un accidente drástico. Cuando concurre el personal de las OPE y el personal de la comisario del lugar, bueno, se encuentra con un muchacho, que es joven, no, 25 años aproximadamente, que estaba tirado sobre la cinta falca. Bueno, le preguntamos cómo estaba, sabía que tenía una de las piernas bastante lesionadas, entonces se convoca también ahí a la ambulancia, viene el agente del zanco, y le hacen la primera un kilo, bueno, ahí se tenía fisura de Tibi Peroné en una de sus piernas. Lo trasladaban, bueno, pero lo relevante de esto es que no estaban ni las motos, ni los vehículos involucrados, porque un testigo manifestó que supuestamente esta persona conducía una moto menos, perdón, una cripta, y había colisionado contra una moto menos. Bueno, le preguntamos al muchacho, dijo que no, que supuestamente un familiar se había retirado los vehículos, y bueno, lo que se hace en este momento es que se trata de tener presente el estado de salud, tratar de que la persona pueda ser trasladada lo más rápido posible al hospital, y bueno, después se empiezan a hacer todas las situaciones para poder hacerlas felices y todo lo demás. Pero bueno, dos cosas, lo relevante es que, bueno, tenía fisura bastante importante, y lo segundo es que, bueno, ya las motos en el lugar ya no estaban. ¿Y la moto se puede ubicar? ¿Por qué estoy diciendo que en la otra moto viajaba otra persona involucrada también en el accidente? O sea, no se pudo, en ese momento no estaban. No, hasta el momento no se lo puede, no se puede saber, digamos, quién conducía el otro. ¿Por qué? Porque nosotros lo consultamos al muchacho, a la víctima que estaba con las fracturas, y no sabía decir exactamente. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos otro testigo más que posiblemente haya visto el dominio. Bueno, hay que chequearlo, hay que ver, o a lo mejor en el transcurso del día también a lo mejor les dicen, sí, mirá, se presentan directamente y contenedor a la comisaría. No hay tampoco para preocuparse con respecto a la situación legal de estas personas que participaron, porque es solamente un procedimiento referente a un accidente de tránsito. Y se presentan en un rato, o se presentaban en el duermo, no cambia mucho la situación. Porque igual te realizan las perillas, como corresponde. Pero bueno, por ejemplo, si usted fue, ¿puede considerarse que fue un abandono a una persona, si se agarró la boca y se fue, dejando a la otra persona tirada así? No, no, no porque esto, le vuelvo a repetir, todo esto, generalmente eso se consulta con la fiscalía. Pero para que se produzca un abandono a una persona, las circunstancias son distintas. Está ahora y la persona, no se presenta, no se presenta, y nosotros tenemos el dominio, bueno, ya la causa puede variar, porque está tratando de obviar o de omitir el trámite que se tiene que hacer al respecto. Pero abandono a una persona, propiamente he dicho, no por las circunstancias como se dio, acude la policía, la asistencia se da, se puede retornar, pero de otra manera. Pero eso ya será parte de la fiscalía, qué es lo que decida. ¿De dónde era esta persona? Y no sé si usted dijo en qué lugar fue este accidente. No, el lugar fue acá en la parte urbana, Garay, casi llegando a calle San Matín, que está. Y yo no vi en la calle. Por otro lado, también le consulté, no sé si por qué tiene algún dato, ayer sabíamos del despiste también de un vehículo, en el camino trianista que divide entre Arroyo y Figuera. ¿Tuvieron intervención en el lugar, comisario? Sí, sí, de principio, si le explico todo. Bueno, este era un vehículo, un Ford Galaxy, que iba circulando por lo que le llaman el camino anista. Este es un camino que abarca desde la Ruta 21, está entre Arroyo y Figuera, o sea, todavía hay curicción de Figuera porque está en el límite, y conduce hasta la costa del río Paraná donde hay viviendas allá abajo en la costa. Está ahí un barrio ahí que se llama Bajadanita o algo así. Está. Bueno, este Ford Galaxy venía, lo conducía una persona, está, iba hacia este barrio y en un momento determinado pierde el control, está, nosotros nos informan, vamos a saludar y no había ocupante en el límite. Entonces nos acercamos a preguntar a ver si habían sabido algo porque estaba próximo a ir al bate. Dijeron que sí, que supuestamente era una persona que está ahí pero que estaba bien, no tenía lesiones. Entonces, bueno, nosotros les explicamos los trámites que habían que hacer, se dejaron la constancia y bueno, cuando, o sea, les explico esto, cuando no hay lesionados la comisaría solamente deja constancia. Si lo hubiera o la persona quiere denunciar algo, sí interviene la parte de la gestión. O sea, por su propio medio esta persona salió de su vehículo que estaba, por uno de las pocas fotos que pudo ver, realmente, en estado bastante dañado, ¿no? Pero salió por su propio medio y se fue a su casa. Sí, es lo que manifiesta. El vehículo estaba muy, bastante, bastante colisionado, estaba abullado, se ve que ha tumbado o algo así y la persona manifestó que estaba bien. Dijo que no tenía lesiones, uno tiene que tomar la declaración de la persona y bueno, después se dejaron la constancia de la comisaría y al día de mañana si manifiesto dice que tiene algún tipo de lesión, a posterior, cuando se haga atender, bueno, se continúa con las actuaciones, más o menos así. No sé si hay alguna otra información más, bueno, varios con esto relacionado a accidentes de tránsito, pero no sé si de otro ámbito. No, 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 eso fue lo más relevante que hubo respecto a la parte sumaria, la parte que intervino la fiscalía, bueno, el accidente donde hubo sin lesionados, pero no, no hubo otro tipo de novedo. Comisario, muchas gracias. No, no sé por qué. Bien, ahí está entonces la información policial, varios, cuatro, mencionamos un poquito de siniestros viales, bueno, uno de los más importantes o más prácticos el que comentaba el comisario que involucra el chocer de este camión, bueno, así que varias, 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 varias procedimientos durante el fin de semana. Gracias, Juan. A ustedes, hasta luego. Juan Pablo Brogay, desde Figuera, con toda la información. Muy bien, bueno, nos vamos ahora al teléfono, tenemos a una oyente de la radio que está en línea que le pedimos que se quede unos minutos porque nos había mandado un mensaje que nos parecía interesante en cuanto a lo que comentábamos hace minutos nada más y que tiene que ver con lo que sucedió ayer en el anfiteatro municipal en el marco del Día de la Mujer, recordemos para los que no saben, se hizo un evento organizado por la municipalidad, el área de la mujer y el área de la juventud y, bueno, hay gente que, por lo que me cuentan el mensaje, lo que pudimos hablar con Pico recién, no le cayó muy bien, digamos, cómo se montó todo lo que fue el evento, por eso le pedíamos que se quede unos minutos de líneas para contarnos a qué hora fue y, bueno, qué es lo que pudo llegar a ver y por qué se fue también. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Hola. También se fue el aire. Ahí está, ahí está. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por quedarte unos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes por llamar. Contanos un poquito a qué hora fuiste ayer al anfiteatro, con qué te encontraste y por qué te fuiste también. Me fui porque primero yo estoy a favor de las dos vidas. Y ya me pasó en varias oportunidades, en marcha por seguridad, una vez en una obra de teatro, todo con pañuelos verdes. Está bien, cada uno tiene su idea, pero me parece que no. Si era un... para festejar, digamos, el Día de la Mujer, no era... Yo fui cuando estaban cantando una canción de aborto legal para que salgamos seguras y qué sé yo. No me gustó. Entonces, me levanté mis cosas, mi hija y me fui. ¿El cántico, digamos, era sobre el escenario o entre la gente? Los pañuelos estaban en todos lados. En los artistas más que... en los que estuvieron en el escenario, digamos. No sé, yo la chica esta que cantó la canción no la conozco, pero no me gusta. Me parece que no. ¿Vos fuiste con tus chicos? Sí. Bien. ¿Eran la mayoría personas jóvenes? ¿Había familias? ¿Qué es lo que pudiste ver de la gente que estaba ahí como espectador? Sí, había familias. Hubo gente que tuvo que llevar a los chicos a bailar y también les cayó mal. No sabían, digamos, que se trataba de esto. vos que pensás, va a festejar el día de la mujer, nunca te vas a imaginar que esto... Sí, no era la marcha a favor del aborto, así es justamente. Sino que, bueno, uno entiende cada cual puede pensar y defender lo que le parezca más conveniente. Yo creo que hay que respetar a los que están a favor de legalizar el aborto y también hay gente que piensa lo contrario y estamos en democracia. Ya se votó el proyecto, no tuvo, digamos, el aval de la legislatura nacional. Ahora, el presidente de la nación, Alberto Fernández, mandará otro proyecto para que la nueva legislatura, tanto el Congreso como diputados, tanto el senador como diputados, puedan, bueno, volver a tratar el tema. Con más suerte o no, veremos, siempre sabiendo, que la Iglesia Católica cumple un papel protagónico en la Argentina y que no se puede desconocer, más allá de que obviamente ha cambiado la mentalidad de la gente y creo que hay que respetar a todo el mundo. Ahora, si quieres hacer una marcha para los pañuelos verdes la puedes hacer cualquier día, no justo el 8 de marzo. El Día de la Mujer, claro, exactamente. Así como se la respeta tienen que respetar eso a los demás. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste en el anfiteatro? No, 20 minutos y me fui. Y me decías que otras veces habías participado también de alguna otra manifestación y te encontraste con lo mismo. Claro, en una marcha para la seguridad, yo no me acuerdo si era, no me acuerdo qué marcha fue, que fuimos a la comisaría pero todos cantando el patriarcado y todas esas cosas que vos decís, nada. Bueno, se mezcla todo. Se mezcla todo. Sos habitualmente de ir a ver... Mezclan todo, exactamente. Claro. Sos habitualmente de ir a ver los espectáculos públicos, has ido en otras ocasiones a disfrutar de algún evento en el anfiteatro. Sí, siempre voy, me gusta, pero bueno, esta vez no. Claro, bien. Bueno, te mandamos un saludo y gracias, gracias por darnos tu opinión y también participar del programa. Te mando un beso. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Paola es el nombre de la chica que nos mandaba un mensaje, nos parece interesante también poder escuchar su voz para, bueno, obviamente saber más que nada por qué fue con los chicos y decidió irse porque no le gustó, digamos, lo que estaba sucediendo. Que también está en todo su derecho, por supuesto. Sí, está buena la observación y está bien, a lo mejor hay gente o personal municipal en su mayoría que defiende esta postura, ahora no puede tomar partido el gobierno en esto, si hay una marcha, si quieren hacer diez marchas, cien, no sé, están en todo su derecho, cada cual piensa como quiere. Hay un fanatismo de las dos partes, ¿no? Para quienes estamos en el medio y que no sabemos bien si estamos a favor o en contra, digo, porque uno escucha las dos campanas y, bueno, obviamente es un tema muy, muy delicado que por ahí, digo, en mi caso no estoy de un lado y del otro y quiero escuchar a todo el mundo y ver cuál es lo mejor, digo, pero el fanatismo que hay de los dos lados, a lo mejor más de los españoles verdes que son un poco más con más entusiasmo o de participar más o de convocarse más, autoconvocarse, me parece que el gobierno municipal no puede permitir que se manche de color de verde en este caso, tampoco de color azul, de ningún color este día puntual, después si hay otra movilización y el gobierno quiere apoyar, no sé, entiendo que no corresponde pero puede ser. Bien, tenemos a alguien más en línea, ¿qué tal? buen día. Hola, buen día, chicos, no podía faltar. Te voy a pedir que baje un poquito la radio porque hace como un eco. Un apago. Dale, mejor si nos escuchas por el teléfono. Llevamos tiempo. sin encontrar el control remoto. Me voy a otra habitante. Vaya. Bueno, el tema es que en el Día de la Mujer creo yo, porque no estoy bien interiorizada, por eso pregunto, es un acto que hizo la municipalidad en el anfiteatro por el Día de la Mujer. Sí, sí, tal cual. Bueno, me parece mal destinar los fondos municipales que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos porque no lo paga un partido ni un intendente ni un concejal sino que sale de nuestros impuestos. Hay gente que tenemos diversas ideologías. Entonces, no pueden destinar fondos municipales para hacer un acto partidario. Me parece casi rayando lo obsceno. como todo lo que está pasando en la municipalidad que no termina nunca de sorprendernos. Me parece que aca allá de la ideología creo que se destina fondos municipales para actos partidarios y me parece horrible. Gracias, buenos días. Gracias, Nora. Gracias por opinar. Bueno, si alguien más se quiere sumar como nuestras oyentes 421 553 para que nos cuenten también su visión o su observación tienen para hacerla con respecto a lo que fue este evento del día de ayer. Bueno, nuestra compañera Florencia Alonso estuvo en la conducción del evento nos pone no se habló del aborto subieron al escenario personas con pañuelos verde pero no fue la temática del evento nos dice Florencia que estuvo ahí y bueno ¿está la flor? Ah, bueno, Florencia ¿cómo te va? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días buenos días para todos justo los estaba escuchando y bueno como anoche fui invitada para la conducción del evento quería hacer una aclaración no fue la temática del aborto no estuvo presente en el evento de manera explícita no fue programada por la municipalidad de esa forma sí hay que decir que la gran mayoría de las artistas las cantantes que pasaron por el escenario tenía un pañuelo verde un poco demostrando su ideología o su apoyo a este proyecto de ley pero no estuvo dentro del itinerario tratar el proyecto de ley de la legalización del aborto así de manera explícita la mayoría de las artistas actrices que pasaron sobre el escenario anoche llevaba puesto un pañuelo verde sí es raro es raro porque qué casualidad que se dio que la mayoría tenía un pañuelo verde me llama la atención sí pero no se sonvención de ninguna de ninguna manera no se cantó nada no hubo algún canto sí las canciones algunas eran canciones que venían bien del feminismo sabemos que hay diferentes corrientes y diferentes formas de ser feminista si se quiere pero en realidad estaba abocado contra la violencia de género yo creo que ese tipo es el eje central si por eso no tiene pañuelo no está bien no no quedate en línea un segundo tenemos otra vecina yo te agradezco estar de vacación en Florencia y estar colaborando así la rompió en el escenario me dijeron no figura no la pasé muy bien a mí me gustó el acto bueno está llamando una vecina al aire buenos días buen día qué tal buen día me parece que nos está escuchando por la transmisión de internet a ver si nos está por teléfono sí por teléfono está hola buen día hola buen día bueno le agradecemos a Florencia que bueno tuvo la gente esa de llamar ella estuvo animando el evento bueno nos contaba que no fue organizado ni pensado pero ahí me llama la atención pues que muchas coincidan en el tema del pañuelo verde no es raro pero bueno dale ahí tenemos a la vecina buen día cómo le va sí buen día mira quería opinar sobre lo que pasó allá en el anfiteatro sí sí te escuchamos mira yo me fui con mi chico mi nena de 12 años y el nene chiquito la música que se escuchaba era todo el tema del aborto del patriarcado y muchas cosas y por ahí me dicen mi hija mami a esto me trajiste vos que me estás hablando de la vida que no hay que asesinar que esto y le digo disculpame le digo hija le digo vamos a quedar un ratito porque justo bailaban los chicos de los gurises y un grupo de chicos de eh Godoy me parece y después empezaron con el tema de otra vez la música y dicen mami vamos no entonces la agarramos y nos vinimos pero eso es cierto estaban todo con pañuelo blanco pañuelo verde el tema de todos los que participaron las artistas ahí algún funcionario con pañuelo verde no no vi nada tomando mate verde bueno pero no te digo la verdad era más para el tema de pañuelo verde que el día de la mujer te pregunto lo que pudiste escuchar antes le preguntaba también a otra oyente digamos los cánticos que vos escuchaste fueron entre la gente que estaba como espectador no 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 era la música la música de fondo la música hay un montón de música hermosa de la mujer y tienen que poner esa música yo no estoy a favor de nada a ver no llevo ninguna bandera política no tengo ningún pañuelo seguro pero es la vida es festejar no festejar sino celebrar el día de la mujer y llegar a una nena de 12 años que todos los días le estoy explicando qué significa qué esto qué aquello viste es como ir en contra muy triste eso sí una lástima sí bueno y estuve un rato entonces agarré me levanté y me fui bien bien aparte era una hermosa noche que podía disfrutar en familia y se mezclaron todos bien gracias no de nada chao bueno acá nos dice también un matrimonio de la iglesia redentor se levantó y se fue y también hablaron con Gione antes de irse por el tema Florencia algún funcionario o funcionaria con el pañuelo verde no yo no vi sería bueno también igual si pueden hablar con nadie a Fabri que estuvo atrás del evento y de la organización para que ella dé su punto de vista yo no vi funcionarios con pañuelos verdes sí sabemos que muchos apoyan esta ideología es libre que cada uno puede pensar lo que quiera pero también la gente mezcla mucho hay algunos que escuchan patriarcado y ya asocian con el proyecto de legalizar el aborto no tiene nada que ver sí se habló y se habló mucho de violencia de género repito que son leyes aprobadas que hay muchas herramientas del Estado inclusive el área de la mujer está creada en torno a esta ley pero no se planteó ninguna mención yo tengo tengo acá también lo que se leyó y todo lo que me dieron para leer a mí que lo armó la municipalidad no hubo en ningún momento ninguna mención al proyecto de legalización de la voto sí canciones de la ley de la ley para erradicar la violencia de género esas cuestiones sí fueron mencionadas y obviamente después giró en torno al feminismo hay mujeres que no están de acuerdo digamos con las banderas del feminismo sí fue un acto feminista a lo mejor algunos esperaban festejarlo de otra manera o tienen otra concepción digamos yo respecto a la diversidad de pensamiento sí tengo que decir que fue un acto feminista inclusive bueno las frases que se repasaron son de todas mujeres que son digamos las principales militantes del feminismo en la historia entiendo que alguno a lo mejor no comparta esa lo que pasa es que el feminismo digamos es como decís vos Flor buen día ante todo estaba escuchando es como decís vos no todas las mujeres estamos de acuerdo con el feminismo entonces nos parece en este caso las que coincidimos es que no fue entonces un evento destinado a todas las mujeres en general sino marcando ciertas cuestiones con las que todas no estamos de acuerdo sí bueno acá igual sí puede ser pero es difícil también hacer algo con el que todos estén de acuerdo no seguro porque está tan dividida la sociedad en un pensamiento pero justamente por eso no era una jornada para pañuelos ni a celeste ni verdes digo era una pero no fue el tema de los pañuelos no fue un planteo municipal sino que las artistas está bien pero a mí me llama la atención a mí me llama la atención de que justo coinciden no había ninguno compañero sereste y todos compañeros verdes o sea muy raro pero bueno al margen de eso acá me pone una oyente miren la historia de esta de la muni está la canción sobre el aborto fue justo cuando estuve yo me dice acá la vecina que ¿quién la cantaba la canción esa Florencia? ¿quién cantó este tema? no sé qué canción no sé qué canción hace referencia sobre el aborto bueno a ver ahí la vamos a a poner para que la gente tenga idea de lo que estamos hablando Galazo ¿pero hablaba o cantaba? Natalia Galazo ah cantaba Natalia Galazo sí pudo haber alguna alguna mención dentro de algún tema eso sí pudo haber pero no sé tampoco si el gobierno municipal chequeó las letras de las canciones claro yo creo que se le dieron a las artistas que elijan libremente dentro de un repertorio está bien a lo mejor a lo mejor fue un error si no chequearon las letras también bueno puede pasar pero está muy minucioso Pico creo que en todo caso hay que buscar que esté la variedad como para que todo el mundo sienta representado pero ponerse a chequear en medio me parece no no por eso demasiado estricto demasiado disciplinario para un acto chequear las letras no porque sería está bien a lo mejor no da pero por lo que cuenta la gente que nos manda mensajes se da un tema que parece medio organizado si están todos compañeros verdes yo entiendo que alguien que esté en contra del proyecto de legalización del aborto se haya podido sentir incómodo pero no no veo que esa haya sido la intención del gobierno digamos yo entiendo me pongo en el lugar de alguien que está en contra y quizás que la gran mayoría de las artistas no quiero decir todas con no recuerdo si todas pero sí vi muchas de las que estuvieron con el pañuelo incómodas en ese sentido pero también tengo que rescatar que no se trató explícitamente desde el gobierno digamos tampoco es que los pañuelos lo repartía no sé nadie en la entrada del escenario no fue así digamos para una libre de expresarse todas las que se expresaron se expresaron gente que trabaja en el área de la mujer o en la Secretaría de Acción Social que está de acuerdo y a lo mejor si algún funcionario algún integrante del gobierno llevaba el pañuelo ya digo no sé vos lo viste vos estuviste ahí no sé si te pasaste la atención yo creo me parece que me hubiera llamado la atención la verdad es que creo que no estaba bueno presente Sebastián Cion en Nadia Fabri estaba Martín y Bolti estaba mucha gente que trabaja en la dirección de Acción Social también bueno después lo vi a Franco Turri de Cultura seguramente me estoy olvidando de mucha gente que fueron los que estuvieron ahí bueno estaba Florencio Carell organizando todo lo que es el escenario a ver ninguno vi con ningún tipo de pañuelo ningún empleado municipal no lo quiero asurar porque no miré puntualmente pero me hubiera llamado la atención bueno pero si la mayoría estaba con Mañuelo Verde de las artistas que estuvieron sí las artistas las profesoras hubo una presentación que hicieron Susana Sianfaña Isabel Pilustrelli Roxy Fiorilli por ejemplo ellas tres tenían las tres tenían Pañuelo Nati Galazzo también bueno no recuerdo ahora todas tendría que fijarme en las fotos pero bueno muchas sí pero yo lo interpreté como un acto de voluntad de ellas de querer como vemos en la tele hay un montón de artistas o legisladores que van a ciertos actos con los pañuelos de color vieron con ellos con cierta frecuencia mucha gente que va con pañuelos celestos con pañuelos verdes mostrando cualquier tipo de autosidología bueno ese era el acto del día de la mujer y si hay que decir que la gran mayoría lo tenía pañuelos verdes bien lo último Florencia para agradecerte y dejarte en libre acción para vos desde arriba del escenario fue un acto normal esto no empañó ni lo viste como algo raro lo viste de algo normal no organizado nada que ver la municipalidad la verdad que yo lo vi de esa manera si me llamó la atención que la mayoría tenía el pañuelo verde pero no lo vi organizado con esa intención desde el municipio más allá de que sabemos bueno nadie milita de feminismo sabemos como piensa conocíamos un poco todo lo que venía haciendo antes de asumir el gobierno Flori si hubiese sido al revés que las artistas invitadas hubiesen tenido el pañuelo celeste que pensás que hubiese sucedido yo me acuerdo cuando hicimos un video donde hablaban había autoridades mujeres también que mostraban su postura a favor de las dos vidas hubo exclamaciones de reclamo hacia el gobierno porque supuestamente lo criticaron o mejor dicho lo criticaron por mostrar una postura en el caso del intendente recuerdo que se había manifestado a favor de las dos vidas y allí también despertó la crítica digo ¿qué hubiese pasado si estas chicas que hubiesen estado anoche hubiesen tenido en sus muñecas un pañuelo celeste? Sí seguramente la gente que estaba a favor del proyecto de ley se hubiera levantado y se hubiera ido no sé quizá hubiese sido a lo mejor el gobierno tendría que haber chequeado que sean las dos decisiones o las dos partes de esa discusión eterna y sin fines entre el proyecto de legalización ¿estuvo Esper? no no estuvo bien no no el intendente no estuvo bien bueno gracias por el dato agradecerte por bueno este aporte importantísimo porque ni Florez ni Mayra ni yo estuvimos en el acto estamos hablando por algún mensaje que nos llega y es importante y yo lo que digo es que también lo hablaba por ejemplo en uno de los tramos que compartimos había un discurso de Eva entre muchas otras frases de feministas que sobresalieron en la historia había una mujer radical que no le haya gustado es muy difícil conformar a todos es una realidad creo que todos tenemos presente pero puede suceder esta incomodidad con cierto contenido en diferentes funciones no lo que pasa a mi me parece que el tema y el debate del aborto no va en el día de la mujer me parece no que se yo es una puñón personal hay otros momentos para debatir incluso bueno hay muchas mujeres de la ciudad que estuvieron el año pasado en el congreso hay muchas maneras de digamos y más que nada teniendo en cuenta que hay una división como pasa siempre en la Argentina River Boca Central Null Pañuelo Verde Pañuelo Celeste está dividido todo y no es el momento para me parece que bueno claro pero con ese criterio pico por ejemplo una mujer radical que iba al acto por festejar el día de la mujer y se lee un discurso de Eva Perón a lo mejor tampoco está de acuerdo no sé si no pero yo creo que Eva Perón trascendió las fronteras y nadie puede negar lo que fue esa mujer para la Argentina sea radical peronista o demócrata no es lo mismo un discurso de Eva Perón que digamos hoy todo el mundo reconoce lo que lo que Evita generó y el derecho que le dio el derecho al voto a la mujer entre otras cosas nadie la puede discutir ni ningún radical bueno yo hablé con una mujer que lo discutió por ejemplo que no se sintió cómoda bueno está bien pero digo lo del aborto como ejemplo para decir que esto pasa con otros temas sí pero el aborto es distinto porque sabemos que eso dividió a la sociedad a mí me parece que en Argentina Eva Perón no está tan discutida como el aborto o sea puede haber gente que no le guste que sea radical pero no podemos comparar la lucha o la discusión o el enfrentamiento que hay entre quienes están a favor de legalizar el aborto y quienes no con Eva Perón me parece no es una discusión sí sí es una discusión mucho más vigente obviamente y también mucho más facional hay una defensa importante de los dos lados de mucha gente que milita por el otro Florencia es como como negar a Raúl Alfonsín hoy nadie niega a Raúl Alfonsín más allá de que sea radical y que se fue de noche digamos de la Argentina de gobierno se tuvo que abandonar el gobierno mucho tiempo antes digo pero hoy nadie discute que Alfonsín fue el mejor presidente de la democracia y no importa si sos kirchnerista radical peronista o lo que sea sí 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 entiendo lo mencioné como para también lo que menciona sobre cómo hacer un acto en el que todo el mundo se sienta cómodo con todo pero sí tal vez este acto sabiendo la ideología de quienes están en el área de la mujer a lo mejor ayudó a que el tema de los pañuelos verdes sea protagonista en esta discusión digo sabiendo que Nadia Nadia Fabi y el grupo de gente que trabaja en la Nación Social y bueno vienen de esa lucha a lo mejor ayudó sin estar organizado pero ayudó a que se plantee esta lucha en un lugar equivocado por lo menos desde mi punto de vista también sería bueno que Nadia ponga su punto de vista sería interesante poder escucharla y también hay otra cuestión que no se dio en esta discusión que hubiese pasado si hoy este grupo de mujeres no estaría en el gobierno con lo que Esper le tocó vivir con Eliana D'Ortona primero con Estreca Cervi después esta denuncia que recibió el intendente de dos situaciones muy traumáticas más allá después de que uno puede entender que Esper tiene una forma de hablar por ahí que es chocante pero digo las denuncias existieron y nadie las plantea no hubo gente ahí planteando por ahí la defensa de la mujer en ese aspecto si es cierto pero bueno se dio de esa forma y está bueno reflexionar sobre lo que pasó yo por eso repito si se habló de patriarcado si se habló de evidencia de género que hay muchas mujeres que están en contra de eso también ya les cae mal la palabra patriarcado ustedes recuerdan que Esper echó Dariana D'Ortona al despacho le echó a los gritos ¿esos se acuerdan? si si nos acordamos si por eso después hubo otro enfrentamiento con Esther Caserio que bueno denunció al intendente en su momento también por violencia violencia de género después quedó descartado el segundo caso el de Esther Caserio pero el primero fue algo realmente muy llamativo fue una denuncia incluso creo que hasta salió al aire eso ¿no? los gritos del intendente si si fueron episodios que todos recordamos pero bueno quedaron en la nada también esta realidad Florencia gracias por el tiempo yo traté de hacer mi aporte para contar un poco no no está muy bien aparte estuviste vos y vale la pena recoger el testimonio de la gente que estuvo presente yo no fui Magra tampoco o sea que estamos hablando por el mensaje de la gente que nos llega y es importante si todas las opiniones son válidas y por ahí sirven para mejorar en otro año seguro hay que ponerse en el lugar de todos de una mujer que quería participar de este acto está en contra del proyecto de legalización y se siente incómoda con lo que pasó bien gracias Florencia pasala lindo hasta luego Florencia Alonso estuvo en la conducción del evento y nos aporta su visión desde lo que fue el evento y bueno en primera persona pero vamos a escuchar la letra es de una de las artistas que estuvo arriba del escenario Natalia Galasso es un poco esto que es ahora viene ahí está vamos a escuchar Natalia Galasso vivas los quiero libres sin miedo de ser lo que quiero hacer voy a vestirme como quiera con chino con pollo y voy a luchar por el aborto legal para que mis oloras no mueran más en manos de este sistema que nos condena y vamos a ir bueno ahí está el tema por el aborto legal para que mis oloras no mueran más en manos de este sistema que nos condena y vamos bien Natalia Galasso bueno cantando sobre el aborto legal insisto algo que es respetable cada cual tiene su postura su visión y no no está en tela de juicio de lo que piensa Natalia ni la calidad de artista ni mucho menos lo que planteamos es cómo se sintió la gente que no está a favor de la legalización del aborto digo bien no era un día una jornada para todas las mujeres no si asimismo en el flyer digamos de invitación era para todas y todos y bueno evidentemente no nos hemos identificadas todas por lo menos en lo que fue ayer por lo que uno puede llegar a ver volvemos a repetir yo no estuve pico tampoco solamente hemos visto algunas imágenes y hemos escuchado algunos audios y hemos hecho nos hemos hecho eco de los mensajes de la gente por eso digo la lucha siempre sobran muestras me parece entonces de lo que pasó en el día de ayer la lucha es interesante el tema de de la violencia de género que no solamente es física y creo que bueno a lo mejor no se representó a todas pero que esto sirva para corregir en todo caso en la próxima que también es agente compañero celeste que se haga una convocatoria y se aproveche ese lugar creo que no era no era el día pero bueno es una opinión y a mi me llama la atención y mucho que justo se da la casualidad que están todas compañeros varios no hay ninguno compañero celeste o sea se dio esta situación y bueno en algún punto lo queríamos destacar más que nada por la gente que nos escucha los asocientes que nos mandan algún mensaje y que han entendido que no era el lugar ni el momento porque el debate está la división existe ahora esto va a depender de una situación política de una decisión que tiene el gobierno nacional incluso muy manifiesta de Alberto Fernández hay una idea de mandar un proyecto de que se evalúe que se vote en diputados y senadores y después bueno con la democracia como ya pasó anteriormente la mayoría va a decidir a ver se dan cuenta que lo que enseñan las escuelas no sirve porque no proponen el cuidado legal primero y dejen el aborto para casos extremos como una adolescente violada un mensaje de una vecina también se suma lo que es esta situación que nos sorprendía hoy con algún mensaje y que bueno ya con la palabra de Florencia podemos tener la visión de que fue lo que pasó ayer en el anfiteatro donde bueno obviamente a lo mejor se distorsionó un poco lo que es la situación a ver ahora está el mensaje se olvidaron se olvidaron por qué se conmemora el día de la mujer nos manda María Andrioli gracias María por el mensaje la gente está llamando está dejando su mensaje bueno la idea es que todos puedan aportar su visión su comentario es un poco lo que se da genuinamente gente que nos empezó a mandar mensajes gente que estuvo gente que se fue y creo que bueno vale la pena escuchar a todo el mundo a lo mejor esta situación se puede corregir para para el próximo año ¿no? me parece que es interesante poder escuchar a todo el mundo es más gente que no está ni a favor ni en contra que no tiene una posición tomada y que a lo mejor se encontró ayer con esta situación que a lo mejor no era esperada o que no era el tema de debate no era el tema central y bueno me parece que es bueno escuchar a todos y creo que si se hace con respeto la crítica es siempre bien recibida debería ser bien recibida por el gobierno y por las autoridades otra llamada al aire buen día hola Pico buen día ¿cómo estás? escúchame yo viste que trabajo ahí al lado tengo mi carrito y ayer no fue un día para la mujer no ayer se hizo un día se hizo un acto político y a favor del aborto nada más porque lo que yo he escuchado fue cosa inconcebible y después hablar en el idioma que hablan ellos que todes que todas no, no eso no va para el día de la mujer el día de la mujer se festeja acordándose de lo que pasaba con esa gente hace años atrás que murieron quemadas por defender su salario su trabajo y todas esas cosas y ayer yo no vi nada de eso no escuché nada de eso Eva vos estuviste durante todo el evento estuviste trabajando ahí cerquita sí, sí estuve trabajando ahí sí por eso y a mí me dolió yo tenía ganas de ir a decirle cuando escuché a esta chica no sé quién era que decía todes y todas y tenía ganas de decirle no, eso la Real Academia Española todavía no lo permite para que se hable de esa forma entonces me parece que no tiene que ser así el día de la mujer se conmemora de otra forma igual que lo acto que nombraron a Evita a Evita cuando Evita dijo Perón y Evita dijeron Alpargata sí, el libro no para mí eso fue un desgarro entonces eso me dolió mucho cuando dieron las cosas que dijo Evita así que no me parece que no fue un acto para el día de las mujeres fue un acto a favor del aborto nada más que eso gracias gracias Eva por dejarnos la opinión bueno así como hacen nuestras oyentes aquellos que también quieren opinar el teléfono está libre para todo el mundo 421 553 para comunicarse con nosotros y dejarnos la opinión si estuvo participando del evento nos gustaría ver con qué se encontró si cumplió con sus expectativas o no la idea es que podamos compartir al aire esa opinión o bien por mensaje en el 155 29 601 bueno yo la noche nos envió un mensaje acá me dicen que Vera y Natalia cantan siempre con el pañuelo Natalia sola Vera también bueno no sé nos envían mensajes Florencia le agradecemos eso está de vacaciones y está colaborando con nosotros en este programa que se digamos desvirtuó un poco pensando en en esta situación que se dio con los pañuelos y y todo el mundo creo que coincide ¿no? en que no era el momento ni el lugar si tal cual si si bueno siguen llegando mensajes bueno voy a leer otro que dice que raro todos los que están a favor del aborto son gente que tuvieron la oportunidad de nacer hoy no tuviéramos este dilema si sus madres hubieran sido abortistas dice el mensaje lo leo porque lo mandaron y parece que hay que leer todo que lástima termina diciendo esta persona bueno es el tema de debate esta mañana si si es un tema de debate y es una lástima porque cuando el gobierno hace algo como en este caso termina empañado con esta situación que nos parece se podría haber evitado o también a lo mejor tiene que haber o se tiene que supervisar que se va a cantar cual es el tema de que se va a hablar no se pasó lo mismo que pasó en su momento se acuerdan con el festejo del día del niño el año pasado en general lagos que también había una canción que la murga que estuvo presente que hablaba contra Macri y bueno y no era digamos una canción ideal para un día de festejo del día del niño sino más bien para otro para otro contexto y aún con todos los méritos que hizo Macri para que se lo critique en ese sentido recuerdo que lo que fue el gobierno de Macri que ha sido desastroso a lo mejor el canto tenía sentido o tenía mucha lógica pero no era el momento ni el lugar ¿se entiende? lo mismo pasa con esto el debate pasa por otro lado y estarán a favor o en contra hay libertad para tener un pensamiento y para tener una elección y para apoyar o no la legalización pero eso no quiere decir que sea el momento y el lugar bueno campaña evangelística bueno esta gente está en contra del aborto así que 11, 12 y 13 de 14 invita cielos abiertos arroyo seco este es tu tiempo de salvación campaña evangelística 11, 12, 13 y 14 de marzo a las 20 horas sábado 14 a las 18 horas encuentro con niños evangelistas carlos y barra y claudio baes en el anfiteatro la posta de arroyo seco organiza cielos abiertos pastores ángel y graciela benítez en caso de mal tiempo se realizará en nuestro templo cielos abiertos irigoyen 366 de arroyo seco entrada libre y gratuita arroyo seco este es tu tiempo de salvación 11 y cuarto de la mañana hacemos una pausa pero antes vamos a decirles que tenemos invitados en los estudios de la radio ya llega Juan Pablo de las torta con todo el deporte y el resumen del fin de semana por eso lo invitamos a que se quede a acompañarnos a que nos ayude a hacer este dos y pico estamos en vivo y en directo a través de 106.9 Radio Extremo y también en vivo a través de las redes sociales ya regresamos con más Inicio de espacio publicitario Franco Espina Eventos Servicio de Catering tenemos diferentes opciones para que puedas armar la fiesta que siempre soñaste a tu medida no dudes en consultar promociones en este 2020 además alquiler de vajillas mesas, sillas y mantelería Franco Espina Eventos con el aval de la experiencia y la trayectoria en el rubro contacto al 3402-551808 o en nuestra página de Facebook Franco Espina Eventos Pollería Santa Lucía Especialidades en milanesas y preparados de pollo con más de 20 años en el mercado conoce toda nuestra línea de productos a través de nuestro Facebook Pollería Santa Lucía o acercate a San Martín 889 Arroyo Seco ahora también opciones para vegetarianos Pollería Santa Lucía con la calidad de siempre Valentina Eventos reabre sus puertas con nuevos dueños ahora podés hacer tu fiesta en el espacio más distinguido de la ciudad Ambiente climatizado capacidad para 210 y 500 personas promoción reapertura Salón a mitad de precio por tiempo limitado y vuelve Valentina Kids Amplio salón con juegos e inflables para los más chicos Visitas de lunes a viernes de 17 a 20 horas Ruta 21 1042 Contacto 0341-1554-04791 Facebook Valentina Eventos Ahora Matafuegos Bertani Tenemos todo lo que necesitas para viajar tranquilo Hits reglamentarios Botiquines Balizas Chalecos reflectivos Y para tu hogar Todo para el asador Parrilleros a gas y a carbón Hornos piseros y eléctricos Hoyas y cacerolas de aluminio Línea reforzada Mecheros para discos de arado y planchetas También Mecheros industriales Cuchillería artesanal Tablas con accesorios para regalos Visita Matafuegos Bertani y sorprendete con muchas cosas más San Martín 1082 en Arroyo Seco Ya abrió sus puertas Tienda de Mascotas FAM Tienda de Mascotas FAM Vení a conocer nuestros productos de primera calidad Precios inigualables Todas las marcas Todo lo que necesitas para tu mascota en un solo lugar No te molestes en salir Tienda de Mascotas FAM Te lo lleva a tu casa sin cargo Llámanos al teléfono 03-402-1544-4169 Te esperamos en René Favaloro 946 justo en frente del Club Rosario Central Tienda de Mascotas FAM Tienda de ropa y accesorios para mujeres que aman la moda Encontra tu total look Seguinos en Instagram Nanina Arroba Libertad 245 Arroyo Seco Nanina Arroba Libertad 245 Arroyo Seco Descubrí el nuevo Mondeo en Georgie Dos versiones Nafta con motor EcoBoost 2.0 de 240 CV e híbrido con motor eléctrico sincrónico Sistema de mantenimiento de carril Asistente de precolisión con detección de peatones 10 airbags Conectividad total Consultanos por WhatsApp 341-680-2020 Georgie Concesionario Ford en Rosario y San Nicolás con el respaldo del mejor servicio posventa del país Trabajos de calidad Experiencia Entrega inmediata Tecnovidrio Parabrisas Lunetas Burletes Grabados de cristales Trabajamos con todas las compañías de seguros Tarjetas de crédito y débito Tecnovidrio Constantini 688 Arroyo Seco 3402-4586-06 Tecnovidrio Clientes satisfechos Distribuidora Laurita Galletitas Golosinas Copetín Y anexos Distribuidora Laurita Fuera Selman 445 de Arroyo Seco Teléfono 421-180 Para volar no necesitas dos alas Necesitas dos ruedas CZ Motos Un espacio exclusivo para tu moto Repuestos Accesorios Accesorios CZ Motos Calidad en marcas Asesoramiento integral CZ Motos Libertad 652 Arroyo Seco Algo nuevo llegó a Arroyo Seco Valencia Automotores Cero kilómetros de todas las marcas Usados seleccionados Financiación propia hasta en 24 meses Abierto de lunes a viernes De 9.30 a 12.30 Y de 17 a 20 horas Sábados De 9.30 a 12.30 horas Valencia Automotores René Favaloro 820 bis Contacto 0336 154 690 753 Valencia Automotores Arroba gmail.com María Belén Lencioni Terapeuta holística Gemoterapia Reiki Péndulo egipcio Tamiana Realización de talleres con break Apuntes y certificados incluidos Además En Dulce Oliva Podrás encontrar Todos los insumos Necesarios Para armonizar Tu espacio Y tu ser Encontranos en Facebook E Instagram Como Dulce Oliva Tu complemento Turnos y consultas Al 3402 15505 907 María Belén Lencioni Terapeuta holística En Cotillón Gloria Encontrás todo para tu fiesta Repostería Descartables Personajes Gorros para graduados Corros para graduados y eventos Cotillón para fiestas Banderines de tela Globos de números Y letras Y fiesta coqueta Te personaliza el cumple Con sus diseños originales Cotillón Gloria Clorolíquido Clorolíquido Tres meses Llegó Sí Hoy la colocan Porque es el Día de la Mujer Porque está en la marcha Por eso No, pero no se puede ¿Cómo es esto? O sea Están los fantásticos Van con la criatura Esperando que llegue la vacuna Llega Hoy No vacunan Por el Día de la Mujer Aparte la explicación No es valedera Con lo que No, y tampoco hay clase Por el Día de la Mujer Me parece que es Totalmente nada que ver Hoy se hizo una misa Está todo bien Pero después hay que dar clase O sea Fue ayer el Día de la Mujer Está todo bien Hubo un acto Y valoremos a la Mujer ¿No? Contra el patriarcado Todo lo que quieran Está bien Contra la violencia de género Me parece que son Son luchas Que hay que dar Y me parece bien Que la mujer esté Empoderada Que aproveche Cada momento Cada situación Pero Tenemos que vacunar a los chicos Y tenemos que dar clases Ya demasiado con los paros Y con lo que nos deja La medida de fuerza De los docentes Justa Porque cobran poco Y tienen que dar Muy poco aumento Pero ya Con eso nos alcanza Vamos al deporte Tenemos esta presentación Para Juan Pablo Las Tortas Complejo Deportivo New Camp Vení a disfrutar del fútbol Y la pasión en Arroyo Seco Contamos con cancha de fútbol 5 Y fútbol 7 De césped sintético Para que juegues con tus amigos En diferentes horarios Sumamos prácticas de fútbol femenino En infantiles y juveniles Más entrenamiento de arqueros También podés reservar Y festejar tu cumpleaños Encontranos en calle San Nicolás Al 300 bis Contactanos Al 3402 48 49 19 Y reservá tu turno Para jugar y divertirte Vení al complejo deportivo New Camp Un lugar para pasarla bien Bueno le agradecemos a la gente de New Camp Esteban Pato Gigli Por colaborar con nosotros Como siempre La verdad unas canchas excepcionales Mucho fútbol masculino Y también Ya que estamos Fútbol femenino Las chicas que acaparan Las canchas de fútbol 5 Fútbol 7 Fútbol 9 Entrenamientos de arqueros Así que está excepcional Ahí para ir a jugar a New Camp La verdad Saludito para el Pato Estaremos prontamente jugando Si Oscar se anima a desafiarnos Vamos a No Oscar Hay que buscar por otros lados Otros lados Voy a hablar con otra gente Porque Oscar se arrugó Bien Bien Buenísimo Recién Maxi Va recién hace un rato nada más Hablaba de lo que ocurrió En el fútbol En primera división Liga regional del Sud Fecha 1 Del torneo Apertura Arrancaron a jugar el día viernes Y Unión fue el primero El que puso primera En este caso el Panza Enfrentando a Riveras Que lo venció por 4 a 1 Gran triunfo del equipo De Román Mastricol Como local Debutando en el torneo Se puso arriba Por 1 a 0 Con un gran gol De Franco Chucho Las Tortas Un tiro libre Exquisito Y después Se puso arriba 2 a 0 Con el gol De Darwin Barreto Justamente un Ex-Riveras Del Paraná Que levantó la mano Pidió perdón El ex-goleador De la Academia Dinaguillense Que fue campeón Siempre Tiene que pedir perdón Porque jugó Todos los clubes Inicial En el segundo tiempo En el segundo tiempo Como dijimos Riveras Directamente al ángulo Un misil Directo Terrible Un dirigible Entre los dos caños Fue un golazo De Chucho Que lo festejó Con toda la hinchada panza Y después El cuarto Santiago Fior El capitán Ponía la cifra Definitiva El partido Lo ganó Unión 4 a 1 Luego del encuentro Hablamos con la figura Con el mejor jugador De partido Franco Chucho Las Tortas Bueno Terminó el partido Unión Ganó 4 a 1 El panza Estamos con la figura Franco Las Tortas Bueno Chucho Partido soñado Victoria De local Arranca con el pie derecho Y marcaste dos golazos Si si La verdad que contento Contento por el triunfo Primero Y bueno Hay que ir buscando Un poco el funcionamiento Y seguir de esta manera Y si si Contento por los goles El rival Lo hace más importante El triunfo Que es el último campeón Pudieron lucirse No lo dejaron jugar Unión un primer tiempo excelente Un segundo Que también tuvo efectividad Se vio un muy buen funcionamiento Salió lo que planearon No? Si si Yo creo que es lo que buscábamos Buscábamos ser contundente Presionar Jugar cuando la teníamos Y bueno Creo que nos salió bastante bien Franco Bueno Ahora me imagino un arranque así Se ilusionan Pero hay que ir paso a paso Si si Hay que ir tranquilo Recién el primer partido Hay muchos equipos duros Y vamos a tratar de hacer Lo mejor posible Para dejar unión Lo más arriba posible Que gol te gustó más El primero de tiro libre O el segundo que fue Increíble al ángulo Y yo creo que El primero fue lindo El primero me gustó más Porque me gusta patear Pero el segundo fue lindo Gracias Gracias Franco Lo mejor Y bueno A seguir así Gracias a vos Juan Ahí escuchamos a Chucho Las Tortas Hablando de lo que fue El partido Sus goles La verdad El primero fue excelente Pega el palo Y se mete Pero el segundo fue Un golazo La verdad Impecable esa Pegada de Franco Que arrancó de gran manera El torneo Y otra de las figuras Fue el arquero de Unión Y ustedes dirán Tomasini No No atajó Germán Tomasini Sino que lo hizo Guido Sodini Que respondió muy bien Atajó todo Salió bien Estuvo atento Y luego el partido También dialogó con nosotros La verdad que muy bien Me sentí muy cómodo Aparte Mis compañeros me ayudaron En todo momento Sabiendo que era Mi primer partido Y al equipo Lo vi muy bien Muy tranquilo Con muchas ganas De presionar De jugar Y eso nos dio la victoria Bien Un debut Como decías Me imagino soñado Te hicieron un gol Pero bueno La verdad que fuiste muy sólido Se te vio muy firme De arriba en los centros Eso que Rivera atacó Mucho Completa parada Y se te veía muy concentrado Ahí hablando con tus compañeros Con Santi Fiore Bueno Se podría decir Un partido redondo Porque además del triunfo Atajaste muy bien Si, si Aparte le ganamos un buen equipo El último campeón Sabíamos que iba a ser duro El juego de ellos Un juego duro Pero nosotros Metimos una pretemporada Pensando Preparándonos Para este tipo de partidos Y la verdad que si El Santi un animal Me ayuda Una locura Para los partidos Me descubre cuando salgo Así que muy tranquilo El gol de ellos Para vos Entra Para nosotros Entró de una El árbitro se lo dio a Álvarez Para mí Pérez entre el sueño Y entra Vos como la viste Ahí al lado Y yo no veo Porque caigo pasado Cuando pica Pero lo que si me pareció Que estaban en outside Los dos jugadores Y no cobró de una Era outside Bien Si pico dentro Era gol Si no no Es importante arrancar Ganando el local Ante último campeón Marcando varios goles ¿No? Es como un triunfo redondo Una noche soñada De viernes para ustedes Sí, sí, sí Fue un muy buen triunfo Un triunfazo Y aparte que hacía mucho Que no le ganábamos a Rivera Y hoy le pudimos ganar Con un muy buen resultado Yo decía recién la transmisión Bueno, Tomasini está tranquilo Que tiene quien le cuida bien las espaldas Y automáticamente dije No, debe estar inquieto Porque si Zodini Sigue atajando así La verdad que va a ser Un duelo lindo en el arco Es importante Bueno, escuchamos a Guido Zodini Arquero de Arquero de Arquero de Unión Figura Tuvo varias figuras El panza el día viernes por la noche En el triunfo frente a Riveras Chucho La verdad jugó muy bien Zodini respondió excelentemente Zodini viene Bueno, en sub-20 Campeón Aparte Sí Bicampeón Sí, aparte patea penales también Bueno Primer partido Era un Arriganti de Unión Era un Arriganti Y bueno Sí, podría ser Pero creo que va por su propio camino Mejor Haciendo su paso Guido Zodini Que ya Yo lo tenía que decir De Tomasini De quedarse tranquilo Barra y tranquilo Porque bueno Este caso tiene bien Un buen compañero Que le cuida las espaldas Cada vez que no puede estar Así que la verdad Gran triunfo del panza Que se impuso frente a Riveras Un Riveras que Tuvo algunas chances Para poder empatarlo Pero No fue el último campeón El equipo que Te dominaba Te avasallaba Te pasaba por arriba Obviamente le faltan Algunos jugadores Pero En este caso Unión la verdad Jugó por encima De las expectativas Los refuerzos Rindieron bien Barreto ya debutó Con un gol Girardelo En este caso Hizo un gran partido En la mitad de la cancha Fue uno de los mejores Con Zodini Con las tortas Bueno Gran También me gustó mucho Santi Fiore Que encima Convirtió un gol Y eso que al panza Le faltaron titulares No estaba Roberto No estaba Tomasini No estaba Landriel Bueno Veremos cómo se acoplan Esos jugadores Al equipo panza Pero Arrancó con el pie derecho El panza Que se impuso Uno a cero Después vamos a volver Con el fútbol En un minuto nada más Pero tenemos en comunicación Telefónica A Mariela Romagnoli Ella es Representante de natación Del arroyo seco Robin Club Y el fin de semana Tuvo grandes resultados Para ella Y para el club Mariela Saludarte Buen día ¿Cómo estás? Hola Buen día Pablo ¿Todo bien? Bien Bueno Me alegro Me alegro por eso Mariela Preguntarte y consultarte Bueno ¿Tuviste compitiendo Este fin de semana? ¿Dónde fue? Contanos Y cómo te fue también Bueno Fue una competencia En Romayo De aguas abiertas Sobre el río Paraná Corriente abajo 7 kilómetros Bueno Es una competencia amateur Bueno En mi categoría Salí primera Re contenta Porque Bueno Yo ya fui senior O sea Una categoría bastante grande De 45 a 49 años O sea que Es todo un esfuerzo Pero bueno Me gusta mucho Y bueno Y además era una revancha Porque el año pasado Que estaba el río Bastante crecido Y bueno Nos tiramos a nadar En el canal Y me seguí de largo Del club Tuvo que volver Contra Corrientes Y entonces había Corrientes Había quedado Sexta Así que bueno Este año Un poco con miedo Me tiré En la costa Eso me costó Más esfuerzo Porque él no corría Tanto del agua Como los que se tiraron En el canal Pero me quería asegurarlo Seguirme de largo Y bueno El año pasado Había sudestada Este año El río estaba hermoso Fueron como dos competencias Porque ahora Prefectura Ya el año pasado Había pedido Que fueran Largadas A 200 personas Este año No quiso Que fuera solo La largada Sino que la carrera Entera Con toda la logística Fuera de 200 personas O sea que fueron Como tres carreras A nivel general Entre hombres y mujeres Quedé 93 Pero bueno Entre 400 y pico Personas Me dejaste Contra contenta Igual Porque estuve Entre las 100 primeras Y bueno Nada Una experiencia Re contra linda Satisfactoria Muy buena organización De hecho Estaba todo muy preparado Para que no nos siguiéramos De largo Porque el año pasado Mucha gente Se siguió de largo Claro Así que habían preparado Todo un embudo Nos sonaban unos silbatos Cuando te acercabas Mucho a los muelles O para quienes Se iban muy adentro En el canal Para que te empieces A tirar a la costa Muy bien organizada Bien Mariela Bueno la verdad Que me imagino Estás muy feliz Poder llegar A competir En 7 kilómetros Aquí en Ramallo Estar ahí obviamente En el podio Y bueno Poder representar Arroyo Seco De la mejor manera Sí Sí Re contenta Re contenta Bueno Debo agradecer A Janice Jacob Que fue mi Mi entrenadora Y al Robin Porque los domingos Nadamos todos los domingos En el río Y siempre Nos está acompañando Con la lancha Siempre a disposición Nos dieron un espacio Donde tenemos Guardamos todos Nuestros torpedos Los trajes Nos dan la posibilidad A veces De hacer alguna peña Para juntar dinero Nada El club se portó Re bien Bueno Y mi entrenadora Que me Me hizo un entrenamiento Re lindo Re interesante Así que bueno También Lo agradezco Y que se viene Para vos Ahora En este caso Y para el Robin En competencia de natación ¿Hay algo pronto? Más adelante Y más adelante Porque yo en invierno No compito Lo que es aguas abiertas Aguas frías Se llaman Natación de aguas frías No lo hago Porque es un entrenamiento Bastante Fuera de lo que es la natación Sino entrenar en el frío A lo mejor una bañera con hielo A mí lo que me gusta es nadar Pero bueno Nosotros tratamos de nadar Todo el año Todos los domingos Con traje Si bien nadamos ahí Adelante del rodin Pero bueno No Yo ahora competencia Hago poca Por ahí Porque bueno Un poco La cuestión económica Del traslado Porque no son todas cerca Y todo lleva Un gasto Hago pocas también Por una cuestión física Y de edad Nada Ahora Esta fue mi última competencia Del verano Bien Supongo que alguna El año que viene Bueno Siempre tratando de crecer Que se yo Yo empecé Hace tres años Y empecé corriendo Los dos kilómetros De Villa Constitución Después los cuatro Y fui probando Voy a ir viendo también Cómo puedo entrenar Durante el año Porque por cuestiones de trabajo Tampoco puedo entrenar Todos los días Pero bueno Los domingos siempre Bien Eso no se pierde Bien Mariela Agradecerte por estos minutos Lo mejor para vos Ya sea nadando o no Pero que sigas ahí En el deporte En natación En el robin Mucha suerte Y bueno Otra vez Felicitarte porque No es fácil estar en un podio Ya sea en cualquier disciplina Muchas gracias Gracias por el espacio Un beso No por favor Gracias a vos Mariela Romagnoli De natación Del Arroyo Seco Robin Club Bueno como decimos siempre Aquí le damos lugar A todos los clubes Y a todos los deportes Así que Natación es muy importante Y ya que estamos Antes de seguir con el fútbol Vamos a comentar Que Gonzalo Guidi De la Barra Olímpica También En lo que tiene que ver Con natación Participó En la carrera De aguas abiertas En Villa Urquiza En Paraná Fueron 21 kilómetros Y quedó Tercero en la general Pero en su categoría Fue primero Así que Grande Gonzalo Guidi Charlaríamos con él Prontamente Así que la verdad La rompió toda En Paraná 21 kilómetros Representando a La Barra Olímpica Seguimos con el fútbol En esta mañana Aquí en dos y pico Sumamos a Sergio A la mesa ¿Todo bien? Todo bien Juan P Muy buenos días A la audiencia Todo bien Después de haber Vuelto Anoche En el relato Y en un lindo partido Que hemos vivido juntos En Villa Constitución Así es Nuevamente Nos tocó compartir cabina Después de mucho tiempo Y bueno Ya que te tengo acá Te aprovecho Porque vamos a dialogar Con la figura del partido Una de las figuras La verdad Los hemos elegido los tres A Lautaro Laucha Lázaro Jugador de Atleti De la primera división Que ayer Hizo un gol Jugó Asistencia La verdad que la rompió toda Lautaro ¿Cómo estás? Buen día para vos Hola Buen día Juan P ¿Cómo va? Saludos para todos ahí Bueno Muchas gracias Bueno la verdad que La rompiste ayer Laucha Gol De cabeza ¿No? Te teníamos ahí A los Palermo Cabeceando Sí Sí Se dio el gol Y justo Tenía que Había que terminar rápido La jugada Habíamos hablado Que teníamos que estar rápido Ahí que íbamos a tener Espacios Y había que terminar rápido La jugada Y bueno Justo Brunito Me tiró un centro Muy preciso Y no me quedó otra Que cabecear ahí Ahí abajo Bien Decíamos con Sergio Vimos un Atleti Muy activo Muy rápido Veloz Físicamente Tanto en defensa En el medio como arriba Estaban muy bien Corrieron mucho Se hizo un desgaste Bastante importante Pero Les costó Tanto el primer tiempo Poder Tener la pelota ¿Ustedes se dan cuenta De que Porvenir tenía mucho El balón Pero los goles Los convirtieron Ustedes Obviamente Eran efectivos Sí Si bien sabíamos Que el partido Va a ser así Que ellos Bueno No vamos a descubrir Nada Son los que mejores juegan Y que te someten Al juego de ellos Pero que teníamos Que estar tranquilos Que nosotros Estando bien Y rápidos Arriba Lo podíamos sorprender Pero sí En un momento La pasamos mal Antes del primer gol No podíamos salir Pero Pero fueron a entrar En la locura Y estar tranquilos Y seguro De los que fuimos a buscar Lautaro Sergio Te estambón Y te saluda Felicitaciones Por el triunfo de ayer Y bueno Y cómo jugaste Decime ¿Qué les dijo Andrés Agosto Antes de ingresar A la cancha Debutando En la Liga Regional Del Sud Y nada menos Que frente a Porvenir Talleres ¿Qué tal Sergio? Buen día No Andrés nos dijo Básicamente Que Que lo disfrutemos Que Para eso vamos Para que eso estemos Para que Que disfrutemos Dentro de la cancha Y que obviamente No No negociemos La actitud Y Y el juego De lo que habíamos entrenado Y el sacrificio Que hicimos en la pretemporada Bueno Eso realmente se vio Y sobre todo En En la jugada Que Que hiciste Con Bruno Vanelli Saliendo prácticamente De la media luna Del área De Porvenir Talleres Cruzándole la pelota Al otro lado A Bruno Vanelli Vos picando Como una liebre Lo dije en la transmisión Los dos Tanto Bruno Como vos Y aparte Bruno Te tiró un centro Perfecto Lázaro Perfecto Porque vos venías De frente Y alcanzaste A cabecearla bien Y ponerla por arriba De un rigante Que tiene una estatura Bastante Considerable Como para poder Hacerle un gol Por arriba Si la jugada Se dio muy rápida Aprovechamos la velocidad De Bruno Lanzado en diagonal Que está muy bien Que yo ya lo he enfrentado Lo conocía Ahora es mejor Que esté del lado nuestro Y si la verdad Que tuvo una precisión Tremenda Y de zurda Para tirarme ahí Lautaro Me imagino Que estar contento Por tu actuación También por la del equipo Pero Ahora que hay que seguir Le ganaron a un rival Difícil Complicado De vistante Que no cualquiera Le mete tres goles A poder venir talleres En su cancha Pero Mi pregunta va a lo siguiente Son bastantes Este año En el plantel Son varios jugadores Han quedado algunos afuera Por lesión O por lo que sea Va a ser difícil Ganarse el lugar Pero bueno Vos ya arrancaste Con el pie derecho Gol, asistencia Buen partido Me imagino que bueno Están todos arrancando de cero Pero Esta buena actuación tuya Y tus compañeros Le da como un plus A algunos Sí Y como decimos Somos bastante Pero la verdad Que estamos todos parejos Y a un buen nivel Que No tengo duda Que el que le toque Va a rendir Al nivel que tiene que hacerlo Y que lo va a elegir Andrés Bien O sea Estamos todos muy parejos Bien Lautaro Gracias a vos Muchas suertes Saludos para el plantel Y bueno A descansar Y a reponerse Que se vienen partidos interesantes En la fecha 2 también En Palme Central Se le viene Dale Dale Juanmi Muchas gracias Javi Mandarle saludos a los cocos Bien Perfecto Saludos Abrazo Lautaro Lázaro Jugador de Athletic En la primera división La figura del partido Ayer la rompió toda En un lindo encuentro Maxi Bueno vos lo pudiste ver con nosotros Sí Quiero decir un par de cosas Me sorprendió Atleti Para bien Porque son muchos refuerzos Para arrancar el torneo Bueno Lázaro El 9 El 8 Eche Sarreta Leí Zamón Eso La verdad que Para destacar Pusieron todo lo que hay que poner Iban a cada pelota Como la última Por un lado Y por otro lado Creo que por venir Ayer está dolido Está golpeado Es un equipo que está Anímicamente Destruido Y lo digo porque En el entretiempo Ya el local Perdía 2 a 0 Y como nunca El entrenador Discutiendo con alguien En la tribuna Y después se sumaron Algunos jugadores también Raro De enano Es raro De estañar Y muy raro Porque es la primera fecha No se define nada No por eso El arranque Obviamente un mal partido Lo puede tener cualquier equipo Aún por venir ayer Que es el multicampeón De la liga Pero esa situación Marca Cual es el clima Perder un clásico Perder una final Como le tocó Por venir ayer Está muy fresca todavía Después de ganar todo Y de ganar Ha tenido varios años Muy buenos De jugar Copa Santa Fe Hasta instancias muy decisivas Bueno En las malas Hay que Un equipo está acostumbrado A ganar Y ganar Y ganar Y ganar Y pierde la final Con el clásico rival Y viene un atleti nuevo Y te pinta la cara Y te gana 3 a 0 Porque hubo situaciones Hubo Pudo haber empatado No sé De entrada fue mejor Por venir ayer Pero digo Uno veía Al equipo Lo vi muy nervioso A Al cabo Rojo Que es un jugador Muy Muy tranquilo Un goleador Que tiene Muchos años Y lo vi Como enojado Gritando Peleando con el árbitro Que no es común Que lo haga Vi que hay un clima raro Y creo Que es producto De la final Que se perdió Es lo que yo veo De afuera A lo mejor Bueno Tuvieron un día malo Y ya está Si no A ver El tema también Es que cuando no Te salen las cosas A uno a veces Se la agarra Con otro Por mi Ayer estuvo la pelota La mayoría del tiempo El primer tiempo La tuvo De los 10 en adelante Dominó el partido Pero los goles Lo hacía Sac Bueno pero el error En el segundo gol De un arquero Raro De la chola Para mi Es eso de confianza Porque no lo vio Tan cerca de Chesarreta Cuando yo dije Hizo una de Orión Cuando quiso dar el pase En vez de dar el pase Hacia afuera Que tenía Figueroa libre Que generalmente Los arqueros Lateralizan más No Buscó para adentro Y estaba Chesarreta al lado Lo aprovechó Se fue de cara al gol Yo creo que ese segundo gol Terminó de De aplacar un poco Al porbe Que después del tercero Ya Se hizo muy muy cuesta arriba Así que la verdad que Veremos que es lo que ocurre Pero Atleti Como dijimos No descolló No brilló No tuvo ese juego Lucido que tiene por venir Pero metió tres goles Fue efectivo Contundente Y jugó bien Ganó En una cancha difícil En un equipo complicado Yo creo que todavía No es el parámetro Para Atleti Digo porque lo vi A porbe de la serie Como nunca Y uno que viene siguiendo La liga Si bien Le faltó algún referente Me parece que El golpe anímico Es terrible Y esto Lo puede llegar A terminar de matar O lo fortalece Vamos a ver En el primer tiempo Por venir de Talleres Jugó mejor Sobre todo Este chico Guerra En la mitad de la cancha Y Facundo Machuca Tapó Dos pelotas Espectaculares Siempre Machuca Tiene una o dos Por partido Y responde Es un gran arquero Eso tiene también Mucho que ver Porque si esas dos Hubiesen entrado Bueno pero lo que te digo es En el entretiempo Me llamó la atención El técnico Peleando con uno De la popular Después también Vinieron los jugadores Hay poca tolerancia Claro Que es raro Que sea En la primera fecha En torneo Por más que vaya perdiendo El enfrentamiento De un técnico Que obviamente Siempre uno escucha Y siempre uno Que te critica Cuando va perdiendo Pero es raro Bueno interrumpimos Un segundo Por favor Vamos a General Lagos Lo tenemos en Nicolás Travaina Hola compañeros Sí casi en el cierre Bueno Veníamos averiguando Lo que había ocurrido Ayer justamente En la intersección De Lisandro de la Torre Ruta 21 Para algún desprevenido Ayer fue encontrado Un hombre Mayor de edad Muerto Estaba a la vera De la ruta provincial Su nombre Carlos Lencina Su domicilio es Guayacanes Sin número Es oriundo De General Lagos Y al parecer Todo indicaría Que sí Evidentemente Un camión Lo invistió Estuvimos averiguando Para saber Si hay registro De cámaras En lo que comprende A tránsito Y convivencia ciudadana Por lo que Nos pudimos enterar Hoy sí va a ser Una nueva revisión A partir de las 14 horas Y obviamente Cualquier imagen O información Será aportada A la policía El comisario Timoteo Aranda De la subcomisaría Décimo Tercera Se encontraba En Rosario Principalmente Por este tema Por lo que Ocurrió ayer Aquí en el principal Ingreso a General Lagos Así que seguramente En las primeras horas De la tarde Habrá un panorama Más claro Acerca de lo que Ocurrió Y de lo que Dicen todos los vecinos Y algunos testigos Y algunos testigos Que evidentemente Un camión Fue quien Increpó A este hombre Que venía En bicicleta En dirección Norte a sur En el ingreso Principal a General Lagos Cambiando de tema Y obviamente Yendo más A otro aspecto A menos Si se quiere Estuvo la inauguración De lo que fue La plazoleta A la equidad Hemos enviado Un audio Ahí al grupo Para escuchar La explicación De Van en Iro Con respecto A lo que es Este nuevo espacio Público En General Lagos Escuchamos Hoy estamos acá En la inauguración De esta plazoleta De la equidad Y hoy le decía Un poco Eliana Que me gustaría Empezar a hablar Porque Más que nada Para contar Lo más breve Que pueda La historia De la plazoleta Toda idea Arranca De la elección Del lugar Y eso fue Casi unánime Y rápidamente elegido Porque este espacio Estaba marcado Para conmemorar A las mujeres Con el busto De Vita Entonces fue como Muy rápida La elección Y sin ninguna Contradicción Que por cierto El busto De Vita Está restaurándose Y va a estar En el área De desarrollo social Después venía La segunda parte Los vecinos Se acordarán Que esta era Una plaza Consolidada Bastante deterioro Y empezamos Con la demolición Y yo pensaba Todo tiene que ver Con todo La idea De arrancar La plaza De la equidad Demoliendo De construyendo Algo Que no estaba Del todo mal Pero que había Que repensarlo De nuevo Y así Entre todos Y todas Porque trabajamos Hombres y mujeres En la deconstrucción Y en la Demolición De este espacio Y en la idea Pensar una idea Que nos represente Que represente El momento Que vivimos hoy Entonces Queríamos marcar Esto de la equidad Un poco Lo que representa Esta plaza Son los caminos Diferentes Que hemos tenido Y por lo que Seguimos luchando En esta sociedad Un camino De las mujeres Tortuoso Con muchos Vaivenes Con idas y venidas Y un camino Para los varones Sostenidos por Pilares Del mismo camino De la misma sociedad Para llegar A lo que Estamos buscando La equidad Y pensaba esto De decir En el transcurso Del proceso creativo Y del proceso constructivo Todos preguntan ¿Y qué es esto? ¿Y cómo es? Y creo que Esta es La plaza Que más necesita eso Que repensemos Que preguntemos Y que construyamos Entre todos Y todas Esta tan Anhelada equidad Gracias Bien Ahí escuchamos A Vanessa Niro La arquitecta Encargada Del proyecto Bueno Decir que ayer Hubo un número De mujeres Reunidas allí En lo que fue La esquina De Gran y Rich Donde se cortó La calle Estuvo también El plantel De desarrollo social Y el Personal comunal Abocado a lo que fue Este nuevo espacio público Que ya luce En General Lagos Además Esta semana Va a haber Presentación De lo que va a ser La agenda Y el programa 2020 Pero En educación Cultura Y deporte Esto se va a hacer En la escuela Secundaria Allí en el salón De usos múltiples Se espera la confirmación Del horario Pero se estima Que va a ser A las 18 horas Y también En las escuelas Pero inicialmente Esta semana En la primaria El 12 y el 13 Se va a hacer Un gran movimiento De salud En donde Profesionales Que fueron capacitados Por la directora del Sancro Marianela Del Isario Que funciona allí Dentro del centro Y cerrado del comunitario Van a entablar Una serie de exámenes Médicos Los alumnos De la escuela primaria Primeramente esta semana La semana que viene La semana que viene De la secundaria Y a partir de ahí Van a derivar Certificados De buena salud Y demás cuestiones Un movimiento grande De salud Que se va a hacer En lo que Parte de la educación De general Lados Eso en información Y por supuesto Mañana intentaremos Profundizar Ya con valora De la justicia De la ley Intentaremos hablar Con el comisario Contigo Te hablamos Sobre lo que fue Esta pérdida De una vía Ayer Aquí en el acceso principal Por ruta 21 En horas de la tarde Gracias Nico Gracias Nos vemos esta noche El fútbol extremo Si Esta noche Pegadito al arranque Estábamos con Atlético Empalme Talleres Para Seguir muy de cerca Al otro equipo De la ciudad Que degusta esta noche ¿Te parece? Arrancaron muy bien Los equipos de Arroyo Golearon los dos Esperamos que Talleres Venga también Un buen arranque Una cosa grande Para todos Chao Muchas gracias En General Lagos Con tu TGI Todos tenemos derechos Por eso a partir de este año Se emitirá de manera mensual Y si estás al día Vas a ser parte De un programa de beneficios Pero además Vas a poder consultar online El estado de tu cuenta Comuna de General Lagos Valores que unen Bueno Información deportiva Que nos quedó pendiente El sábado al mediodía Se llevó a cabo una jornada De fútbol femenino De la liga del litoral De este caso La fecha número uno Donde el equipo de Arroyo Seco Donde el equipo de Arroyo Seco Manos Dadas La escuela de fútbol Manos Dadas Tuvo participación ¿En qué predio fue este? Y el predio Es un predio Conocido en Arroyo Seco ¿No? El predio amigo De la estación Muchos lo conocen Muchos lo conocen como La canchita del bote club Pero es el predio Amigos de la estación Dígalo bien Como corresponde Sí Hay que decirle a la gente Que esta cancha Este espacio Este terreno Se compró hace muchos años Porque había una idea De erradicar El club Amigos de la estación Que todavía están En el predio De la ferrocarril Había una movida De esos terrenos La municipal Y bueno Se compró este terreno Había otra cancha Al lado del anfiteatro Donde está ahora El espacio Del centro de jubilados Donde está el anfiteatro También había otra cancha Que se alquilaba Bueno Esa se cambió Por Se tuvo que cerrar Y se puso Se armó el anfiteatro Ahí Y la idea era Que la municipal Recupere este espacio Donde están las dos canchas De amigos de la estación Por eso se pensó En comprar Y armar Lo que es Este lindo predio Allá en el Bote Club Era mudarse Después bueno Quedó todo en la nadad Y ahora tienen dos predios El ferrocarril Que es de la municipalidad Y el que compraron En el Bote Club Hace muchos años Sí bueno Fue la jornada De fútbol femenino Como dijimos Debutó ahí El equipo de manos dadas Con Marcos Díaz A la cabeza Y todos los profes Las profes también Las chicas estaban Un poquito nerviosas Al principio Obviamente No es fácil jugar Pero bueno Había varios equipos De vice constitución De la región También Así que Estuvo linda la jornada Mucho calor Al mediodía Fue el partido Se atrasó un poquito El encuentro De manos dadas Porque hubo una chica Que sufrió Un inconveniente físico Durante uno de los partidos Entonces bueno Vino la asistencia médica Para poder asistirla Y demás Así que bueno En el predio De amigos De la estación Que le quede claro A la gente que está Escuchando Porque si no Algunos se ofenden después Quieren dar casa De periodismo Y demás Y bueno Usted no tiene 30 años De periodismo Pero ¿Cuántos tiene? No bueno Pero poco Soy joven Apenas tengo 30 de vida Soy un puberto Soy muy joven Pero bueno Esa gente que a veces Mira a los vivos Está pendiente No de la información Sino de ver lo que dice uno Que dice el otro Bueno Que se quede en la casa Lo que decimos siempre Es que la información Es importante Porque Manos Dadas Debuta O mejor dicho Debutó En la Liga Litoral Fecha 1 Ahí vemos al equipo Mientras hacía la entrada En calor Estaba la charla técnica Varias jugadoras De fútbol femenino Que es un deporte Que ya se ha instalado En Arroyo Seco Y en toda la zona Más adelante Informaremos resultados Y las próximas jornadas Ya para culminar El segmento deportivo De hoy Decir que se llevó a cabo En talleres Un torneo de Beach Volley Donde en este caso Fue mixto Jugaron mujeres y hombres Socios y no socios Ahí de talleres Y la pareja El equipo ganador Fue el de Omar Fernández Virginia Fletes Perdón Virginia Fletes Agustina Rostango Y Luciano Gorocito Fueron los ganadores Del torneo Ahí en talleres Que comenzó El día Sábado Al mediodía también Y se prolongó Hasta la tarde-noche Muchos partidos Y seis parejas Más o menos Torneo de Beach Volley En talleres Que fue otra vez Un éxito Muy bien Bueno, antes del final También invitarlos A que entren a la página De Facebook De Extremo Diario Esta mañana subimos Un video Que nos hizo llegar Gisela Ella es de Empalme Villa Constitución Y en este video Se ve a su hija Mía Mía tiene siete años Ella tiene síndrome De Down Y va a la escuela Zenón Martínez De Empalme Bueno, hay un video Muy emotivo Muy lindo Que se ha hecho viral A través de las redes sociales Y que además Gentilmente nos ha hecho Gisela Donde se la ve a Mía En su primer día de clases En donde además Abraza con mucho Mucho amor A su maestra A la seño Estefanía Y la verdad que Creo que es El video más lindo Que hemos podido compartir En este último tiempo Si puede Mírelo Compártalo Realmente llena de amor Así que le mandamos Un beso a Gisela Que seguramente Nos está escuchando Y gracias por tenernos en cuenta May, quería decir ya Para el final Hoy no habrá Fútbol Extremo De cinco a seis y media De la tarde Porque estaremos A partir de las siete y media Diecinueve y treinta Después que termina el arranque Empezamos nosotros Desde Atleti Compalme Con Nico Travaina Para lo que va a ser Fútbol Extremo Un poquito más tarde Y después a las veinte horas La previa Con la transmisión Del partido de Atlético Frente a Talleres Debuta el equipo de Roque Y esperemos que sea Con una victoria Si ya los tres equipos Arroyo arrancan Con el pie derecho Lunes Sin Deportes en Red Nos mudamos mañana Veintiuna horas Estaremos con El Conqueror Jorgito Santoro Y toda la información deportiva Para lo que va a ser Un Deportes en Red Cargadísimo De información Hoy lunes no Mañana veintiuna horas En vivo Aquí por Radio Extremo ¿Le resta algo más Juan Pablo Uroin? Nos queda para mañana Nos queda ya para mañana Una entrevista Que seamos a Leo Lenzi Haciendo un poquito El balance Sobre la feria En el marco Del Día Internacional De la Mujer Que se realizó ayer En Figuera Una linda convocatoria Había buenos stands Microemprendedores También artesanas Después un stand De salud Un stand Del área de la mujer De la comuna Bueno Además de un espectáculo Artístico Lo dejamos para mañana Nos vamos Muchas gracias Por su compañía Gracias Por Bomberos Bomberos Gracias por estar ahí Bueno Hoy El tema central Imagina vamos a seguir Vamos a seguir Hablamos con Giones Hablamos con Sebastián No, no Vos vamos a hablar Sí, cómo no Porque a lo mejor Escucha el programa esta tarde Y después mañana reacciona Es como la tortuga A lo mejor ya escuchó algo A lo mejor ya escuchó algo O con nadie Si quieren decir algo Tocó de oído Es unánime el rechazo Gente que hoy viene A hablar acá en la radio Que no quiere dar nombre No importa Pero que coincide un poco Con lo que marcamos Desde aquí Bien Igualmente si quiere Mandarnos mensajes Durante el día También recibimos mensajes Durante todas las 24 horas Está encendido ese teléfono Y de noche también Y de Pedro Espina Por eso Las 24 horas y de noche también 155-29-601 Recibimos mensajes Durante todo el día Y si no mañana Directamente nos llama Al 421-553 Y lo sacamos en vivo También estuvo en los estudios Mariela Palladini Porque la semana pasada Fue declarada finalmente O mejor dicho Fue anunciado oficialmente Que han sido declarados Fundación Con Tú Eres Digno Así que el miércoles Nos visitan los estudios Para poder hablar un poquito Más ampliamente Y bueno Tenerla aquí en el estudio El espacio suficiente Como para Se merece Digamos Mariela Así que le mandamos un beso Nos esperó un ratito Pero estábamos complicados Con el tema horario Y mucha información Sí Nos vamos Muchas gracias Mañana Nos volvemos A las 9 Después de Buenas Razones Neto que es Dos y pico Por Radio Extremo Me la pase bien 106.9 Radio Extremo Estás escuchando